Y estamos en vivo, pero la leyenda desapareció. Justo me pillaron comiendo helado. Voy a avisar. Los otros discos por Facebook, o sea, desde mi teléfono. Los otros discos por Facebook. Mi hermano me empujó hacia Grido. Yo no los conocía. Y había una oferta de estos helados que venden ya en pote. Que es como un litro de helado que se llaman tentaciones. Vienen ya los sabores listos. Y había una oferta de 2 por 4.500. Y están buenos. O sea, es que ahí compramos helado de limón. ¿Y cómo estaba? Sabe mucho a limón. Es como que congelara los limones y los molieras. De hecho, hicimos una mezcla. O sea, a Daniel se le ocurrió. Agarrar el helado de limón y echarle leche condensada encima. Y es comer pie. Sí, sí, de hecho, la salsa de pie de limón que mi mamá hace para las cosas de propostería, que no son un pie de limón, es eso. Al fin y al cabo, sabe muy bien. Y sí, sabe bien. De hecho, a mí me gustan las cosas ácidas. Pero eso fue mucho. Es como, para mí tengo que comerlo en porciones pequeñas. Era mucho limón. Pero estaba buena. Y este se supone que es chocolate con nueces o almendras. Almendras. Almendras así como en trozos, pero bien picados, bien grandes. Y el chocolate tiene... El chocolate es más o menos amargo. ¿Por qué a Legion se fue justo ahora? No tengo idea. No le cueste irse. De repente no lo vi. Y yo también. Y tú me dijiste que empezáramos. Y fue como, ya bueno. Y me puse a poner el nombre, todo eso. Y me puse en vivo. Y me giro a mirar. Y a Legion no está. Fue como, a Legion. Señor a Legion. Digamos que a Legion fue a poner el mantel. Yo creo. Está ordenando los platos. A Legion, del menú, creo que la única que vio bien fue Olo, que es la entrada. De los otros va a tener que opinar nomás. Me costó un poco encontrar dramas buenos con inteligencia artificial. Yo sabía que habían harto. Pero como que empecé a echarle una mirada rápida a los que habían. Y hay unos bien malos. Ah, me imagino. Hay unos que sacaron, que se llama así como... Son seis capítulos, súper cortos. Son como de quince minutos cada uno. Ya. Y los tiraron en una semana. Así como de lunes a sábado tiraron todo el dorama. Seguramente que lo ponían como entre programas. Ya. Y vi el primer capítulo. Hoy te juro que he visto proyectos de cabros que están estudiando. Sonido de mejor hechos que eso. Porque les temblaba la cámara. Estaba súper mal hecho el sonido. La actuación era pésima. Ya. Vi, te juro. El capítulo dura quince minutos. No alcanzaba a llegar a los ocho. Uf. Bueno, ahí llegó a Leon. Y fue como... Hola, Leon. No sé en qué momento te fuiste. No sé en qué momento llegaste. Aquí estabas sacando una tostilla en rescorda. Ya. ¿Dónde hiciste la fogata? Tengo parrilla y cositas. A Leon fue a poner la mesa. Te das cuenta que cuando te sientes y te ponen como el pancito con la... Sí, claro. En eso estaba a Leon. ¿Cuánto era aquí? Aquí peor. Y no es chiste. Bueno. Yo hoy día nuevamente soy el más uno. Como siempre. Porque yo no he visto nada. Yo vi una. Y me escribió dos. Los escucho. Oye, yo vi Olu hasta la mitad. Y lo vi con Daniel. Así que eso es un gran mérito. Que no se haya aburrido viéndolo. Muy bien. O sea, tú viste dos y medio. Yo vi uno y... James vio nada. Sí. Estaba contando a James que andaba buscando así como información de... Dramas con temática de inteligencia artificial. Y vi uno, pero tan malo. Tan malo que no pude terminar de ver el capítulo. Y el capítulo daba 15 minutos. Es que estaba... Mira, era coreano. Pero tenía el nivel de reacciones de los japoneses. Así. Sobreactuado. ¿Cómo se llama? Se llama I am. Son seis capítulos. Durán 15 o 20 minutos cada uno. Está en temática adolescente del liceo. Porque el androide que hacen ahí tiene apariencia de niña de instituto. El papá, o sea, el científico que la creó, tenía dos hijos a los cuales nunca pescó por hacer su proyecto. Y de repente va y le deja a la cabra, a los hijos para que la cuiden. Que fue bomón. Yo tengo muy mala experiencia. Mira, tengo muy mala experiencia con cosas muy adelantadas y muy hechazadas. Con dramas de época antigua y futurista. He tenido, como dije ya, mala experiencia. Pero con la tecnología me fue mal. Porque yo soy muy admirador de Yuwatase. Que es una mangaka que hizo Fujigi Yugi. Una serie que me encanta. Una de las series que me metió en el mundo del shoyu. Y a Sachi Noceres. Que lo vi hasta por ahí. Pero igual me gustaba. Y ella hizo un manga llamado Sitei Karechi. O Sitei Karechi. No sé cómo se iba a ver. Y me gustaba. Y sacaba un dorama. Y dije, ah, genial. Lo voy a ver. Vale. No puede fallar. Porque es muy fácil. La historia es muy fácil. ¿Cachai? Es una tipa que crea un novio por internet. Creyendo que es un juego. Y la fábrica le hace eso como un robot. Y se lo manda a la casa. ¿Qué? Oh, creo que Sixi. ¿Cómo se llamaba? Eh, Zetai. Zetai. Así con Z y dos T. Zetai Karechi. Sí, pero no le dejaron ese nombre en el dorama. Era... Ah, y era algo de boyfriend. ¿Artificial boyfriend puede ser? Es muy probable. Pero es algo para ello, ¿no? Absolute boyfriend. ¿Vamos a ver qué cosa? Absolute boyfriend. Ese. Ese, sí. Ese también lo revisé ahora. Cuando estaba... Yo lo vi. No voy a hablar de ello. Porque tengo muy mala experiencia. Pero no quise verlo. Mira, el tipo... El actor principal me gustó, pero no quise verlo. El tipo lo hace muy bien, pero los demás es que es sobreactuado, muy mal hecho. Yo tuve una mala experiencia por eso. Entonces, a mí nunca me gustaban esos tipos de... De drama tecnológico. Porque siempre se notan falsos. Ya. Y me molesta. Los de época me aburren. Que es diferente. Porque las ambientaciones casi siempre están bien hechas. Y la tecnología no. ¿Pero qué te aburre? ¿La trama? ¿Los personajes? ¿El contexto? No, principalmente no me gustan las series antiguas. Eso es todo. Ya. No te llama la historia. O sea, series con ambientación antigua. No es lo mío. Es como... ¿A la gente no le gustan las películas de guerra? Bueno, a mí no me gustan de ese estilo. Ah, se entiende. Sí, sí, no. De hecho, tengo algunos de época que me encantan. Pero... Son como las excepciones. Claro. A mí me gustan mucho los de época. Por ejemplo, The O' Kingdom. Me encanta. Me ha salido resucerida en Netflix tantas veces. Me llamó la atención que hicieran una serie de zombies ambientado en época antigua. Dicen... Bueno, a Legend la está viendo. Pero dicen que es muy buena. Es buena. Sí, a mí también me han llegado una... Y vi más o menos los trailers. Y se ve bastante interesante. Así que yo creo que la voy a ver porque no es muy larga. Tengo que terminar de ver... La Coría Noisy. Que la tengo ahí en stand-by. No, no he visto. La semana pasada... Me puse a poner al día en Critical Role. Porque está en el capítulo 35. Van en el 95. Pero con todo el tema del coronavirus. Cerraron el programa hasta que se solucione todo el tema. Entonces no van a ver capítulos en mucho tiempo. Entonces dije ya. Este es el momento para poner al día. Y voy en el capítulo 50 horas. Y piensa que cada capítulo dura entre 3 y 5 horas. Es como la gente que no estaba siguiendo a nosotros y le daba paja. En realidad va a verse capítulos de 6 horas. Pero ahora van a tener tiempo. Sí. Entonces ahora me puse a mí. Oye, si son capaces de One Piece y Narguto. Que está siendo lo más popular. Sí, pues. Y ahora voy en el 50. Ahora me quedan... 45 episodios más por ver. Entonces como estuve viendo eso. No avancé en los dramas. De hecho hoy día en la mañana estuve viendo Dados Blights un rato. ¿Dónde va a empezar a verla? Eso que es cortito. Quede como en el capítulo 6 o 7 de A Corea de la Odysee. Yo no gasto mucho los números. Sé más o menos los contextos. Sí, como la línea de la historia. Pero los dramas llegan a su peak. Cuando son de 16 capítulos como en el capítulo 10. Es que ahora es la tendencia. Si antes duraban 40 y tanto y... Hoy sí, eran eternos. Y decían, ah, qué bien, una costita. Así decían. Una cortita cuando era de 40 porque eran como de 65 capítulos. La veo en dos noches. Una cosa así. La veo en dos noches. La veo en pan con ceniza. Podría de la Olimpia mejor. Pero es que la ceniza le da un gusto. Si no tiene ceniza no sabe igual. Lo peor es que sí, es verdad. Pero si son tortillas de rascoldo. Se hacen en la ceniza. Tiene que tener ceniza. Pero lo limpia a toda la gente. Yo no. Ah, tú la sacás nomás y le pegás una sacudida. Lo que pasa es que por eso molestaba el Jonathan. Cuando dice... Cuando le preguntaba, ay, ¿dónde hiciste la fogata? Porque yo he comido tortillas de rascoldo cuando íbamos con mi familia al sur de vacaciones. Y de la casa donde vivían mi tío, mi abuelo y mi tío abuelo. Caminábamos una hora más o menos. Y llevábamos a una playa. Virgen. Entonces llevábamos cosas para hacer fuego. Las cañas de pescar. Y un sartén. Y hacíamos las tortillas ahí. En la playa. En la arena. Entonces, así son las tortillas de rascoldo que yo conozco. Por eso lo molesto, ¿y dónde hiciste la fogata? No, y en mi casa las tiran al horno a la ceniza. ¿Aquí en el horno de barro? ¿Abajo? Sí. No sé dónde se puede. Aprovecha que hay poca gente para comer. Tenemos dos. Sospecho que somos nosotros mismos. ¿Hay qué? ¿Se sumó James? Veamos. En estos momentos aparecen a Legion como uno de los mods. Aparecen usuarios. Yor, falso. O, star o, pilsenchan. El bot de este gente. Y otro bot que no conozco, de hecho. Que no sé qué es. No salgo yo todavía, entonces. ¿Y Twitch no hizo? Sí se hizo. Sí, a mí me llegó el mensaje de Twitch. Ya, pues, gente, despiertan. Estamos haciendo la hora. Estamos en el aperitivo. Bueno, llegan a comer una vez comidas. Voy a compartir en otro grupo más. Yo tampoco salgo. Creo que no, no te escuché de ti cuando comentaron. No, así que todavía no aparecen. También vi la novia del dios del agua. A mí no me gustó. Si es que, a mí tampoco. Ah, ya. Estamos bien. El tema es que es demasiado típico de dorama. Demasiado. Sí. Como de lo muy antiguo. Ah, a lo mejor eso fue lo que me llamó la atención. De que era un dorama relativamente moderno. Porque no tiene más de tres años, creo. Es como en el 2016. Pero está como en el formato antiguo de... No sé. No me gustó. Sí, yo lo escuché así como... Ya lo voy a ver si ya llevo seis episodios. Yo lo terminé de ver esperando así ya. ¿Cuándo se pone bueno? ¿Ahora se pone bueno? No, aquí va la parte buena. Y no. ¿Sabe cuál fue el problema? Bueno, son muchos. Pero lo que más me molestó es que no hay poderes. Ya. Cuando se la jugaran mucho los efectos especiales. O por último un engañito o algo por ahí. Sí, no está malo. Los dos efectos... Cachá, son dos efectos especiales. Por Esprota. Y la excusa de que Esprota no tiene poderes. Todo el rato es fome. Para ser el dios del agua era bastante pobre. Yo con dos palos en los hígulos lo mataba. Me hacía el nuevo dios del agua. Por último que haga llover. No sé. Yo creo que la diosa del agua es Alatipa. Porque lloraba en todos los demás y lloraba. Yo creo que hizo un mar nuevo hace... Te tiró al río. El papá fue muy random. Fue demasiado al final. No, fue forzado. Yo... Porque lo mencionan, pero es como... ¿Por qué lo tiraste tan al final? Tíralo como en los últimos tres capítulos. No, los timings estaban raros. No sentí una química muy profunda entre los protagonistas. Muy sobrados. Es loco. Pesado de ver en pantalla. Por último hay de repente actores que hacen el papel de arrogante. Pero que por lo menos tienen carisma. Como que lo compré por simpático, por bonito. Pero no. No me gustó la elección del casting. Porque la otra que usaron esta... Que era como también... Era como la diosa de los pescados. No sé qué hacía ella. De los ríos. Es una diosa del agua menor, parece. Sí. Una cosa es que bendecía a los ríos. Era así, pesada. Pero así como que su cara era pesada. No tenía poder. Se supone que congelaba. Era como su poder. Muy fome. El semidios tenía más poderes que ellos. Pues tenía el poder del dinero. Sí. Por último. Y el... ¿Quién fue el otro que me molestó? Pero esto sí. El ayudante. Sé que el ayudante tenía un brillo. No me hacía reír en ningún momento. No me sentía incómodo con él. No me sentía nada. Es que ninguno de los personajes tenía brillo. Yo no sé cómo lograron hacer algo tan... Plano. Si yo hubiese visto esta serie hace unos 20 años. Sí, te la compro. Porque es de la época. Pero ahora no. Está muy mal hecho. ¿Y sé cuál fue el otro problema? El pasado del personaje. El pasado que lo condena. Su primer amor. Nada sufrió. De hecho la tipa dice. Ah, ya. Esa es tu historia. Pero eso ya pasó. No tiene nada que es conmigo. Así. Y literal fue eso. Y no hubo problema. Ninguno. No. Y aparte que... Mira. Yo tengo un prejuicio. No sé si prejuicio. Pero al final. La imagen que venden. Es la de los... Y la primera que uno consume. Es la del póster. Como que... Este. Y no me gusta la posición que usaron. Porque la dejaron a ella sentada en el suelo. Así como... A los pies de él. Y... Me cargó. Y tampoco es como esa relación. Sirviente. Amo. ¿Cachai? Tampoco. No sentí que tuviese eso. Como que no se quemaron con nada. No... No quisieron hacer una relación pasional. No quisieron hacer una relación de amistad. No quisieron hacer una relación de amor o odio. Nada. Lo único... Que le doy como... El punto. Es que sabían besarse. Y serías. Que el dos doramas de esa cuestión no... No funca nunca. Sí. Sí. Aquí se besaban como en telenovela. Dije... Oh, guau. Se arriesgaron. Y lo único que les salió bien. Las abrazó y las tiró al sillón. No. Esto ya es... Triple X coreano. Esto ya no es para vedores. Claro. Venía con el logo mayores de 15. Quedaban sentados en un sillón. Abrazándose y besándose. Eso es demasiado. Mira. Nos ponemos a criticar y llegan las personas. Eso les gusta, ¿verdad? Criticar. ¿Les gusta que destrocemos las cosas? ¿Les gusta que hagamos sufrir a los personajes en los doramas? Que el final... Soso. Es como... Ya, me voy a quedar contigo. Hasta que te hagas vieja. Y así me puedo ir a mi reino. Sí. Es que me dio pena. Porque significa que el tipo va a envejecer. Por lo que entiendo. Yo no creo que es tan clara si va a envejecer o no. Yo pienso que sí. Pero el tipo no va a morir. No. La va a tener que recordar. Por toda su vida. Bueno. Ahora sí empezó a aparecer más gente. Y aparecen más nombres en los usuarios. Hola, Grey. Esta del dragón. Grey. Grey. Conectado. Pero todavía no dice nada. Me parece. Hay alguien que se llama Nicky Slipper. Que tampoco estaba antes. Sí, ya nos ha seguido harto. Pero nunca habla. Está bien. Si no quieren hablar, nadie los fuerza. Pero son... Es mi prima. Por allá no se... El dos horno nos está viendo. Ah. Ah, ya. Mish. Como dice Aleian. No es obligación hablar. Ahora se agradece la conversación. Siempre. Siempre. Ella nos deja de fondo por mientras que termina de hacer sus cosas. Y está muy bien. Yo también hago lo mismo. Pero eso. Sé que al final la vi por compromiso. No tuve mala intuición al no querer ver Absolute y Boyfriend. No sé cuándo sí. Sí. Porque vi el tráiler. Vi episodios sueltos. Así como escenas sueltas. Y no le compré. A pesar de que el actor me gusta mucho. Porque como que sí. Le compré el personaje. Pero el resto no. Es latino. ¿Te cuentas? Sí. Es como que él tiene una belleza exótica para los coreanos. No, no. Mira. En Seúl. Por lo menos. Se ve la persona morena. Se ve. O bronceada. Pero este tipo. Tiene demasiado record latino. ¿Y se ve genial? Me llama mucho la atención. De ahí lo voy a buscar. A lo mejor. No es completamente coreano. A lo mejor. ¿Y qué es lo otro? Es que. Sé que. Como te digo. Yo lo quise ver. Porque es a mi mangaka favorita. Dije. Ah. Les van a hacer algo muy bueno. Ahora sí que sí. Y no pasó nada. Qué lata. Yo por eso no voy con mucha expectativa ahora con. Con los dramas. Ya. Porque. Me decepciono. Sí. A veces pasa. Oye. Ahora que estoy viendo el de. El de. Ese que fue tu decepción. Estaba viendo el tercer. El amor secundario. De la. De la prota. Y a él siempre lo ponen de malo. ¿Qué onda? ¿Qué personaje que lo hacían para eso? Tiene cara como de malo. Como al tipo que siempre lo ponen de personaje amigo o comediante. Sí. Yo. Sí. Bueno. Ya tenemos siete personas. Comenzamos con. La entrada. Según. Ya. Terminamos con el aperitivo entonces. Donde destrozamos. la novia del dios del agua, que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero sentí muy olor a pescado por ahí sí, olía mucho a pescado y ya les conté mi trauma de por qué no veo seres tecnológicos, porque me sacan del guión siempre, los efectos visuales siempre son horribles sí no sé, bueno, ahora han trabajado un poco más con los efectos, sí sí, pero sé que a veces no son tanto los efectos sino como lo ocupan los recursos que pueden llegar a tener y es el caso que nos trae a la entradita porque claro, como ya había dicho estoy desencantado con esto tengo traumas de la niñez grandes traumas de la niñez con esto y me volví como a a no enamorar como a darle otra oportunidad claro, como a tener la esperanza al futuro con la serie All All Up All All Up debe tener otro nombre I All Up You I Am Alone ¿qué nombre es ese? yo lo conocía por My All All Up espérate ¿qué le pasa a mi internet se le dio I Am Alone y el título en coreano perdónenme la pronunciión porque me va a salir como me salga nomás Na Hojo Yewdae te salió tan raro el coreano que te quedaste pegando un segundo no aceptaron no aceptaron mi pronunciación dice como pero ya dice como Ana Olo Gaydu o algo así de eso ya pero es que no me tinca es I Am Alone es como I Am Alone es como otra serie tiene sentido pero llamémoslo My All Up esta serie como la idea principal es presentarte un asistente un asistente virtual como Siri o Alexa la gracia que tiene es que es holográfico y la forma de verlo eso es lo interesante es a través de un cristal especial en un principio te lo muestran como en una habitación pero porque tienen pedazos de ventanas y la versión personal individual es a través de unas gafas así no son más espectaculares que esta donde tú lo ves los demás no lo pueden ver pero tú lo ves ya eso es un acierto esta serie como dije se llama My Love All pero yo lo llamo el guionazo aquí se llama I Love Guionazos ya empezamos con los guionazos tan temprano sí pero esta serie que dejan claro que los guionazos siempre van a ser la excusa de todos los directores pero nunca es una mala excusa si se hayan ocupado realmente y aquí saben usar los guionazos pero sí por la onda del día todo tiene una excusa pero es una buena excusa y ahora sí no les queda mal porque raya en lo absurdo pero es cómico no incómodo exacto exacto y igual te la creí un poco no mucho así como que conveniente es como mira que conveniente te lo compro porque es alta tecnología y porque está ambientado en Corea en Seúl donde hay wifi y está en el baño así que sí en ese sentido ya dije ya bueno y por último no sé cómo funcionaron los lentes ya se acabó la vuelta ya nos presentan este producto que es único de hecho la serie va a estar así haciendo la presentación al público electo seleccionado de holo así se llama el holograma holo no son muy ingeniosos para ponerle nombre eso y te dicen que fue creada por una científica que es la misma presidenta del laboratorio de la compañía y resulta que cuando se va esta presidenta a su casa con los lentes que mágicamente tienen uno solo no hicieron más tratan de robarle y secuestrarla mimi acabas de llegar a la entrada estamos comenzando por la entrada si para la entrada estamos hablando de hololove o no se mi amor holográfico no se como se irá o el guionazo holográfico en español creo que nos le hicieron traducción de flick lo dejó solamente como hololove yo creo que sería como mi amor holo una cosa así holo mi amor si también ya pero holo suena como holo bueno la cosa es que cuando intentan robarse esta tecnología le pide ayuda a holo holo aquí guionazo de nuevo el tipo puede hackear todo puede saber cuando los semáforos cambian obviamente pero también los pueden controlar también puede leer qué tanta porcentaje de confianza en las personas pero te saltaste un punto importante puede manejar a un auto él solito ah claro si el auto ustedes saben que en Corea hay auto automático bueno él lo puede manejar porque los hackean no hay problema a holo como que le dieron libras vendrían eso así como pues podría hackearse la nasa activar misiles nucleares pero no importa bueno la cosa es que y la científica está arrancando con esos lentes y le dice y le dice a holo qué hacer y holo le dice entreguémosle los lentes a una persona random que esté en esta plaza deja buscar el porcentaje de confianza y salían como 71% de confianza 22% yo no sé en qué se basaba holo pero bueno y holo en ese momento mira como que estaba revisando las carpetas de todos los que andaban apareciendo por ahí si sacó título de psicólogo rápido es el curso online está estudiando en la duok así en cuarentena así como bien rápido y el tipo se queda congelado o le dio lag como sea al ver a una tipa no hay mayor razón después eso va a ser un guionazo así un guionazo doble y le dice a la científica que le deje los lentes en la castera ya lo deja y la tipa se va el tema que esta tipa que es preciosa es preciosa yo casi nunca digo que el personaje es perfecto va a estar sí la tipa es preciosa de hecho trabaja en 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 suiz en la serie coreana suiz la versión coreana sí ella hace el papel de la tipa de la tipa que se casó con el príncipe ya la del suite versión americana era guapísima esa tipa y aquí la supieron hacer la versión coreana supieron bien por ella bueno pero volviendo al tema esta tipa va y se pone me salto varios episodios bueno me salto varios minutos la tipa se pone los lentes y ahí conoce a Olo al principio cree que es un fantasma bla 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 trata de asocizarlo y ahí el tipo le explica qué es que simplemente es un asistente virtual le da gracia ahora no era la mejor forma de explicarle prendiéndole la tele llamándola por teléfono bueno encima en la tele se veía como la silueta era como un fantasma alcanzaba esas imágenes que son como así como de estática y se ve una silueta de miedo yo mínimo le he tirado unos gratos así como mínimo la sucesa ya apunta de chuchar qué te cuesta decir ser como Alexa listo pero con forma ya y ahí empieza la historia la historia resulta que la tipa tiene una enfermedad que no es inventada tiene un nombre pero no me acuerdo cuál es pero la tipa ve prosopagnosia mira gracias en que no puede reconocer rostros la ve como censurado ya la tipa la tipa ve como todo gentil así como que ve todo censurado la cara sí lo que pasa y ahí puedo hacer una salvedad la forma en que muestran la prosopagnosia es difícil mostrarla en la televisión porque lo que muestran en pantalla es más parecido a la fácil la fácil es que tú pierdes la capacidad de reconocer un rostro como tal tú ves el conjunto de elementos en una cara y no puedes reconocer que eso es una cara y para las personas podría ser algo borroso pero la prosopagnosia es la incapacidad de recordar los rostros ella puede ver el mismo rostro todos los días y aún así no asociarlos a una persona esa es la prosopagnosia pero lo que pasa es que hacer eso en pantalla es súper difícil porque tendrías que decirle a la persona que simplemente actúe como que no recuerda un rostro y al final como en su vida cotidiana ella ya está acostumbrada a hacerlo no se notaría entonces el efecto que le ponen es cara borrosa para mostrar que la persona no logra reconocer un rostro igual fue raro porque también tenía como el sentido de que como que no recordáis es como lo que me pasa a mí pero en mayor medida pero igual fue un guionazo o sea hacerlo borroso todo bien y sabéis que el tema de la prosopagnosia la afasia la usan bastante los coreanos si si yo había visto hay otra serie de tecnología donde pasa algo muy parecido yo había visto hay uno que se llama es uno que trabaja con una secretaria que el título tiene secretaria en el en el título la vida secreta de mi secretaria que también eh parte de la trama tiene que ver con prosopagnosia que él logra reconocer solo el rostro de su secretaria eh no vi lo suficiente como para saber de por qué parece que tuvo un accidente o algo así y hay otra donde también lo vi que es un melodrama pero así dramón dramón que se llama eh el hombre inocente eh en que después de un accidente la protagonista eh pierde su capacidad de recordar algo así si esa es la que me aportaba yo ya pero esto igual sirve para ocupar al asistente porque el asistente obviamente te va a decir todos los datos de la persona apenas lo vea aparte que es una función que los teléfonos ya tienen reconocimiento facial es algo que ya muchos dispositivos tienen entonces uno dice ya si te lo compro claro entonces está súper bien usado el asistente igual es como en un momento tiene que hacer un eh como estos típicos trabajos de que te va a demorar como cuatro días un informe de cuatro días ah sí y los diez tipos lo hacen medio hora y hacer una presentación pero es súper chanta porque de verdad eh prende todos los computadores y empieza como a jugar con las cuestiones igual eso es como muy hackeo así como yo no sé eres si eres un asistente virtual o la futura máquina de Terminator porque de verdad que tenía mucho poder era muy exagerado era como era como raro la base de Olo dale ah y tiene ¿cuáles eran las tres reglas Johnny? era hacer feliz al usuario al usuario eh no romper las leyes del país y no mentir nunca mentirle al usuario y nunca mentirle al usuario y le mintió el tiro le dijo que era una una beta tester y esa cuestión fue ya así como ya usémosla pero pero igual debo admitir que el tipo en en todos los capítulos rompe al menos dos leyes así como mínimo pero siempre se saca el pillo diciendo ah es que yo hago esto por esta razón y guionazo y el guionazo funciona tú le vas perdonando todas las reglas rotas y después dicen es que mi prioridad es hacer feliz al al usuario pero oye nunca te dijeron que las leyes tenían prioridad no es que esa tiene que ser la prioridad fue como la primera que me programaste una cosa así entonces al ser la primera que me programaste es la prioridad ¿cachai? igual igual guionazo súper bien hecho ahora eh ¿cuál es la gracia? eh ¿cuál es la complicación en esto? porque igual tiene complicación pero el hecho de que Olo eh está basado en un modelo real el netorama ¿ya? y el modelo real es el verdadero creador de Olo resulta que el verdadero creador el creador de Olo se dio por muerto el tipo fingió su muerte y empezó a trabajar en Olo en secreto de hecho era su único amigo pero si trabajaba con Olo cuando tenía como 5 años si de hecho Olo nació lo programó en Atari ¿cachai? está programado en Atari si no está ya y se llamaba Hello yo creo que por ahí va el nombre Hello Hello Olo si si eso pero es como muy muy guionazo pero el tema es que la la que se creía que era la científica o la informática era la hermana del de prota esto no es spoiler porque te lo dicen rápido ya y ella finge ella finge palabras super elocuentes y científicas ella está actuando como que de hecho es super flighter así super flighter coreano ¿cachai la tipa? pero ella tiene que usa un diccionario para aprender cosas ¿cachai? como para ir a la estafa pero realmente no tiene idea de programación no tiene idea ni apenas sabe hablar inglés siendo un genio aprende en teoría con suerte sabe hablar inglés y el tema es que aquí empieza la confusión de la tipa porque claro se va enamorando de Olo lo cual no es un spoiler porque el título lo dice claro y no sé pero resulta que también va conociendo a este tipo entonces te está enamorando de quien y aparte hay otra cosa que es muy importante y es el mejor guionazo el tipo creó a Olo con la ¿cuál es la palabra? con la con la personalidad que a él le hubiese gustado tener porque el loco es como muy robot es muy frío no le gusta a las personas un informático promedio claro es súper frío porque él tiene un trauma ¿cachai? tiene una razón de ser su habilidad social pero así él es más robot que es súper sobrevive a punta de energética no consume nada más y ahí sponsor monster sponsor es monster todo el rato es monster ¿en serio? el tipo abre frío y hay tres botellas de agua que los coreanos no pueden faltar tres botellas de agua y puro monster nada más y de veces ¿cuánto come una fritura? ¿cachai? no come ramen sin preparar porque no tiene olla ah eso eso era es como súper miserable pero monster no falta y es una sola marca o un solo sabor sí en la negra sí parece que es el sabor original ya entonces este tipo crea a Bolo a base de lo que a él le hubiese gustado ser una persona sociable amorosa simpática amable ¿cachai? preocupado por los demás como yo obviamente claro no pero entonces la tipa se va enamorando de lo que él pudo haber sido entonces igual es súper profundo en ese sentido y la serie se va 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 ya en la comedia como que pasa segundo plano y empezar ya a ver como las situaciones más de amor y llamas así como un poco de sufrimiento ya como al final como al final la serie que tiene ¿cuánto episodio? 13 12 es de 2020 y salió este año estamos hablando de una serie fresca como en febrero de hecho déjame febrero 2020 sacaron todos los capítulos de una porque lo sacó Netflix liberó los capítulos en el mismo día creo que fue como por ahí el 7 de febrero o algo así claro y el final sé que es súper fuerte es como de los dramas antiguos que esos que tenían como ya casi hay que llamar a la policía para estas cosas ya ya entonces igual y los guionazos ahí estallan así es una mechallita del guionazo pero está muy bien hecho es un final muy acorde te lo esperáis al final así como los últimos dos minutos si te lo esperáis pero es algo muy redondito algo que vale la pena ver hasta el final yo se los recomiendo esto tiene dos episodios la protagonista es bella como 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 ninguna coreana y el protagonista yo le doy un un 7 10 no es tan espectacular de hecho el tipo que le puedo decir el tipo no tengo la hoja a mi me cae mejor el como holo que como como el otro porque en realidad incluso lo veo más bonito porque solamente porque el otro es más simpático lo que sí siempre me ha gustado mucho la capacidad que tienen los actores cuando lo desarrollan bien de hacer dos personajes en un mismo drama cuando tú pierdes un poco esa sensación de que es la misma persona porque de verdad son tan contrarios la forma de ser o sea se ven distintos de repente que a mí de repente se me olvida que son que es el mismo actor no son personas distintas exacto el tipo que ha actuado más o menos 20 dramas igual tiene su perfil bastante importante también tiene temas musicales y actúa en la película Faith and Spirit que no la he visto pero sí la conozco y ganó dos premios como mejor pareja en un drama awards y mejor nuevo actor entonces igual el tipo le ha ido bien tiene trayectoria fue una buena fue una buena elección de casting porque por ejemplo la hermana del del programador de Olo me gusta su personalidad de verdad me gusta como desarrollaron a ella que tiene que actuar como la presidenta tiene tiene que actuar como y se le nota que ella tuvo que recibir toda la carga de manejar esta empresa que no era su elección no era lo que le gusta pero es lo que le tocó hacer ella no es la hermana biológica del programador tampoco su familia lo adoptó y probablemente como era un genio potenciaron su su empresa su carrera lo que el proyecto que él estaba haciendo ya se muestra también y yo creo que rescato al antagonista de que si bien te lo muestran como el típico hueón ambicioso que quiere llevarse el monopolio de la tecnología te va mostrando también porque es así porque le enseñaron a su padre que tiene que triunfar a costa de lo que sea su papá es un hijo en la grande sí o sea el tipo es mafioso pero de los grandes y a él no le quedó de otra que seguir ese camino tú sabés que un gran mafioso cuando su papá se viste con kimono o sea con un yucato ya y vive en esas casas japonesas antiguas tú sabés que ya es el máximo nivel de magia sí de quien me dijo este es un yakuza sí tiene toda la vibra de mafioso de alta gama y yo creo que lo que me gustó de que esta es una serie de inteligencia artificial pero todos los personajes son muy humanos porque no son perfectos todos tienen ciertas características que tienen que mejorar la protagonista es preciosa pero su vida social se ha mermado mucho por esta incapacidad que tiene de recordar los los rostros entonces la gente piensa que ella no es atenta que ella es arrogante porque no los saluda porque no los ayuda cuando cuando los ve por los pasillos y es porque ella no se da cuenta ella no reconoce a las personas y ella no quiere decirle a las personas porque ella tuvo una mala muy mala experiencia en que usaron eso para burlarse de ella o hicieron una prueba para ver si estaba diciendo la verdad y la trataron como si fuera mental un objeto entonces ella tiene esa carga emocional de no poder ni siquiera reconocer al rostro de su madre y no puede comentar solo a nadie porque las personas en que más confió cuando era joven la traicionaron usaron su su problema para burlarse de ella entonces ella no confía en nadie ni confía en sí misma y es bonito la forma en que te muestran como un objeto y en este caso una inteligencia artificial le ayuda en los problemas de su vida como por ejemplo reconocer rostro porque con esta funcionalidad de reconocimiento facial ella puede volver a saludar a la gente ella puede participar en las reuniones sociales ella es encargada de publicidad ella es súper importante en su trabajo acordarse de los invitados de quiénes son los inversionistas de quiénes son los cantantes toda la persona ¿y cuál es el problema? ella trabaja en una empresa de ópticas y te muestran que a pesar de todo eso ella tenía una vida bastante común igual tenía un buen trabajo no no vivía en las penas y las penurias de no sé tenía una casa que compartía con una con una amiga tampoco estaba así como desamparada por la vida pero sí era una persona muy solitaria guionazo la amiga era azafata entonces era súper conveniente porque la amiga no estaba nunca en la casa como que venía a saludar y decía ya tengo un vuelo de 48 horas y listo se la sacaba del lugar y guionazo siempre el departamento la casa de al lado está desocupada obviamente guionazo es de drama no en este drama no puede fallar algo muy importante también que rescato es que Olo y tú sientes que es una cosa porque se supone que tú esperas que Olo siente igual que un ser humano cosa que va a pasar pero nunca deja de ser un asistente virtual y tú te das cuenta ya porque nunca se enoja tú nunca lo vas a ver enojado porque un asistente virtual por más que lo insulte no te va a decir nada no te va a dejar de ser cordial contigo ¿cachai? entonces Olo siempre es una persona positiva porque está programado de esa manera pero a pesar de todo tú sientes que va evolucionando como un ser humano pero te das cuenta que eso es como es como una falla del desprogramador al hacerlo a su imagen en semejanza lo hizo entre comillas yo no lo llamaría así pero digámoslo así defectos humanos puso todo de sí en la creación de Olo entonces es como una forma de probar nuevas experiencias a través de Olo porque finalmente es una extensión de sí mismo después con el tiempo estoy hablando de como dos o tres episodios no es mucho empiezan a usar la tipa como beta tester no le quitan a Olo porque quieren ver por qué Olo actúa así si van a tirarlo de forma masiva yo espero que sin poder hackear ojalá forma masiva no tenga errores ¿y cuál sería la experiencia real para un usuario que no tiene ningún conocimiento previo con inteligencia artificial? de hecho Olo no entendía la respuesta porque sí por ejemplo le decían no sé ¿por qué vamos a hacer eso? porque sí y Olo explotaba no entendía cómo eso puede ser porque siempre tiene que haber una razón al respecto y al final ella le explica que los humanos de repente dicen ¿por qué sí? porque no quieren explicar las razones que hay detrás de eso claro porque sus sentimientos son confusos y tanto que ellos no lo pueden comprender claro o por ejemplo nosotros decimos ¿por qué sí? cuando ni siquiera entendemos nuestras propias razones él queda así como ¿pero cómo no pueden entender sus razones? no, no siempre podemos entender nuestras razones entonces al programador el programador le dice ya déjala a ti y él dice no ¿y por qué? porque sí y ahí dice hay una falla como no entiendo y el programador es peor que Olo en ese sentido es más romántico no comprende la lógica del amor más que como emoción y toda la cosa sí a veces pasa que uno siente que es más humano el holograma que el programador y obviamente el guionazo es que el programador puso toda su humanidad en Olo todo lo que él no quiere admitir lo pone en Olo desde los 5 años o sea entonces lo dejamos en entrada ¿por qué? porque es una es una serie nueva así que los que estén empezando y hay un par de dramas lo pueden ver desde ya no es complicada de ver no hay mayor hay un pasado pero no es complicado ni enredado hay un misterio pero no te pica la curiosidad desde el primer capítulo otra cosa que rescato es que supieron llevar como la línea de como el avance en que parte bastante cómica entonces y bastante y liviana a pesar de los transfusos medios trágicos igual es como cómica y liviana y se va poniendo un poco más intensa a medida que avanza no te tira todo el drama de una entonces como tú te vas acostumbrando de un poco cada vez vas haciendo más profundo el tema y un poco más más denso más dramático no ha llegado hasta el final así que no sé qué tan dramático del final pero parece que es bastante dramático y y va aumentando el romance bajando la comida y subiendo el drama yo creo que ese es el va por escala pero te saben llevar de la mano es un asistente igual dentro de un asistente porque realmente es un asistente el drama te ayuda a entender cómo llevarlo algo súper importante pero en azar viene el el ritmo de la historia sin sobrecargarte claro y algo muy importante y que te ponen como en echada aprovechando el nombre te pone como como la idea de mensajes profundos de la sociedad los últimos cuatro capítulos empieza cae en un una situación posapocaplística en serio si ya la serie sube a nivel mundial ya el problema te juro que era como la historia de un romance una cosa holográfica y una mujer y subió a algo posapocalíptico y como serie de policía imagínate es como una serie de policía posapocalíptica como tipo película de acción ya yo en los capítulos que he visto vi dos hackeos pero así de verdad que muy difíciles y así como rayando en lo poco creíble que fue uno en que Olo se hackeó el sistema eléctrico y sobrecargó la zona para hacer un apagón en toda la ciudad para poder salvar a los protagonistas y lo hizo así en menos de dos segundos y se apagó la luz y la otra y el otro y ahí fue realista en realidad porque saltaron la alarma de la policía de investigaciones de delitos cibernéticos porque fue como algo logró hacer eso y el otro hackeo así como ya te lo compro menos pero ya vamos porque los autos en Corea son automáticos y ya solamente porque en Corea te lo compro en que al protagonista lo iban a atropellar y Olo hackeó los autos del estacionamiento para que chocaran al auto para que no alcanzara a llegar a él igual hay un guionazo hay un guionazo en que el creador le da libres verdidos y Olo es como el modelo después iban a sacar como otros modelos en teoría menos poderosos solo que él tiene libres verdidos en todo se supone pero eso ya es una serie que te lleva en la mano y no te molesta no tiene una mano no te sobrecarga entonces es muy agradable ver es muy actual es rápida de ver son 12 capítulos duran una hora cada uno la tipa es guapísima y bella por dentro y por fuera el tipo es muy agradable cuando interactúe el holograma con el tipo tú sientes que son dos personas diferentes es muy raro de ver y lo más importante los efectos no son para nada falsos todo es muy natural son molestos ya sí no son molestos visualmente es muy natural yo me la creí toda el tú tú cachés que la tipa está todo el rato con el holograma eso imagínate si lo toca lo traspasa entonces hacer una cosa de romance sin poder tocar al otro por muy coreano que sea es complicadísimo y ellos lo logran y es muy natural y muy bueno entonces yo lo recomiendo puede que una vez termine ver las cosas que tengo pendientes le echo un vistazo porque suena interesante de verdad te va a gustar cómo saben manejar los pocos recursos que podrían llegar a tener ya de hecho no te imaginás que tienes pocos recursos yo me la creo así yo creo que supieron usar lo que tenían no sobrecargaron con efectos especiales lo ocuparon en su justa medida y les quedó bastante bien y no ocupan muchos actores no ocupan muchos lugares y no te dais cuenta yo valoro mucho cuando en un drama no hay personajes de relleno no hay personajes que de verdad si tú los sacas no es nada no hace ningún cambio en la historia cada personaje tiene su función y su crecimiento dentro de la historia hasta los policías de hecho los policías son súper interesantes cuando son la molestia más grande que hay en un drama aquí son igual interesantes tienes personalidad y no te cargas en la serie y ya como cerrando el tema uno de los detalles más importantes que encuentro yo es que los traumas están a base de detalles a ti no te da la idea de que el personaje sea deprimente la protagonista porque casi siempre está como casi de buen humor pero es súper ascólica sí no anda llorando por los rincones pero se toma así como una caja de cervezas de dos ella sola sí y no es broma y le echa y le echa esta cosa ¿cómo se llama? soy you eso se lo echa la cerveza así pero en lata así como lo más picante en el mundo es como tomar vino en caja acá y lo toma como casi a diario entonces tú te hay cuenta que es un problema pero no lo toma la serie como ya enfoquémonos en esto como que no te la restregan la cara tampoco la vas a ver a ella llorando por las esquinas es como que te va mostrando que ella no está bien no llora en la esquina llora en la mitad de la ciudad ¿cachai? y cuando llora al otro día se le nota la ojera igual es un detalle mira que soy fijón pero siempre me doy cuenta ahora están usando harto eso porque antes no sé pues se pegaban la curadera de la vida y despertaban pero así frescos como lechuga así guapísimo y guapísimo así peinado así pero la tipa es súper ordinaria en la casa así como de verdad entonces esos detalles igual pasan súper peor el tipo tiene una mala alimentación y es como muy cabruchico cuando está solo y ahí se nota me gusta el detalle en que la hermana constantemente cuando él está tomando energética va y le saca la energética y le pone un vaso de jugo en la mano y le dice come tiene que comer por ejemplo a él se le nota que ama la soledad porque cuando está solo de verdad se divierte como un niño y como un cabruchico la hermana se nota que no tiene vida más que cuidar a su hermano entonces eso le ha quitado felicidad a pesar de que tiene que simularla entonces son detalles súper fuertes que tenés que darte cuenta son esos detalles que te logran te hacen empatizar con ellos es como que oh mira son personajes pero son son efectos o defectos que tú verías en las personas que la gente trata de ser fuerte a pesar de todo lo que les pasa pero rastrar esos problemas a la larga igual te trae consecuencias todos los personajes tienen máscaras y cuando están solos o en la intimidad se descubren pero de verdad no es fuerte te lo saben llevar y saben sobre por ejemplo la tipa si te das cuenta de a poco empieza a tomar menos el tipo obviamente se empieza como a liberar y la hermana como que empieza a asumir que tiene un peso por ejemplo entonces vaya agradeciendo eso en la serie todos viendo que ellos van superando sus problemas yo creo que esa es la sensación agradable que te deja este drama de que no se enfocaron en la tristeza no se enfocaron solamente en lo malo sino que se enfocaron en como como personas comunes bueno tan común como puede ser un multimillonario pero como personas reales humanas enfrentan los problemas de su vida diaria y como van saliendo adelante a pesar de todo si es verdad y si si te cae y si te hackea el corazón de alguna manera y si me enamoré de la tipa la tipa es demasiado genial el tipo me encanta también y como pareja el tío que hay porque eso es lo otro hay una competencia entre el mismo si y un dos por uno me encantan ambas parejas combinadas el bueno con la tipa el mismo tipo malo con la tipa y me encanta me reí mucho con una interacción que tuvieron ellos dos cuando Olo está hablando con su creador y le dice creo que estos son celos tú tienes un cuerpo yo no puedo tenerlo no puedo tener ningún tipo de contacto físico con ella esto es igual interesante véala se la recomiendo y se van a entretener bastante no se van a perder es rápida es rápida de ver si quieren se la pueden ver en una tarde si quieren la pueden ver en la semana es de esta serie en que pueden ver lo que sí yo creo que más de 6 capítulos de una sería mucho y yo pararía sí véansela en 2 o 3 estándar ¿cuánto eran? 12 12 máximo vean 8 porque la última la última es 4 o puede ser 5 quizás ya es un poco más pesadito pero un poquito no es mucho eso véanla en 3 partes porque yo creo que los primeros yo creo que está dividido así los primeros 4 capítulos tienen una carga de comedia más alta la hinchada es como un plato de lechuga o de repollo con unas papas duquesas primero te comien las lechuguitas y después las papas duquesas y ahí sí y falta el plato principal ¿cachai? como que los siguientes 4 capítulos ya se empieza a poner un poco más dramática la cosa y el romance aflora más sí pero ojo el romance es muy llorón es muy llorón sí pero es llorón a puro trauma ya digamos que esta es una entrada de cebolla ya porque sí te deja una sensación un poco más fuerte y los últimos 4 capítulos no lo he visto pero por lo que me por lo que acaba de decir a Legion ya es algo más intenso tómense su tiempo para ver los últimos 4 capítulos vayan preparados piensen que esos 4 capítulos es una película de esta serie ¿ya? y eso ahora el plato fuerte ¿qué tenemos? espérate terminemos con la calificación yo tengo esta calificación sí yo le pongo corazoncitos en 3 categorías ya como general como la historia en general en comedia de 1 a 5 corazoncitos ¿cuánto le ponemos? ¿en general o en comedia? en comedia en general o sea los 12 capítulos porque es más fuerte al principio pero si podemos promediarlo un 4 rozando al 4 ya llegando así como al 4 sí por los capítulos últimos pero al principio igual hay hasta comedia pero comedia bueno sí yo me reí mucho me reí mucho al principio con las interacciones drama yo le pongo un 5 ¿es para llorar? ¿da penita alguna vez en él? lo que pasa es que igual es fuerte en un principio porque en un principio ya hay un choque y ya hay una persecución y todo ya como que empieza con drama más los traumas más el final más todo lo que llora así Jonan igual que la novia del dios del agua solo por eso le pongo el 5 y porque se nota que estuviesen llorando así con ganas hay algo que me pasa con los últimos dramas en que de verdad me conmueve mucho el llanto de algunas actrices yo de verdad la siento llorar y es como que me da pena de repente hay unos llantos que son desgarradores y es como que se meten yo creo que se meten mucho en el personaje y yo no sé cómo será verlas en vivo porque de verdad es ver a alguien que está así como con el corazón destrozado llorando a mí es que me da pena y brota mira es súper macho lo que voy a decir pero yo lo vi llorando y quería abrazarlo así como pobrecito y así como decir tranquilo todo va a estar bien ya si te da si yo creo que si al ver llorar un personaje te dan ganas de apapacharlo es porque si le creíste el llanto entonces sí le ponemos cinco corazoncitos al drama químico ve más dorama ¿de a poco te vas a ser más sensible con eso? y romance qué complicado no es un cinco perfecto es un cuatro coma ocho ¿por qué le faltó poquito? porque o se queda con el holograma o se queda con la otra persona igual te va a doler que no se quede con uno de ellos y como ellos son una sola persona es como que no sé pediste a ese otro cualquiera haya sido igual te oye con quien se quede y por otro lado es es más por nada por el holograma porque el holograma en sí va a sentir amor pero no es el amor romántico nunca logra eso es como el amor por el ser humano sí ahora que lo que lo veo de esa manera sí él es como tan puro que logra amar pero amar así a la persona tal cual es a la humanidad con sus defectos y virtudes entonces no es un romanticismo sí no es un amor romántico es un amor igual de preocuparse por el otro de que la otra persona sea feliz yo creo que él es muy fiel a su primera regla que es su prioridad hacer feliz al usuario y así es como manifiesta así como es como se desarrolla no es un spoiler porque en el tiempo uno si tenía ojo para estas cosas en el drama te da cuenta que no es de ese tipo de amor entonces por ese lado tenía que darle restar unas décimas no podía ser perfecto ya y en total le pongo 4.5 4.5 ya muy bien entonces ahora pasamos con plato fuerte ahí está ¿qué tenemos? plato fuerte es ¿are you human too? ya ya este drama es más largo que son aquí tengo la ficha yo digo el tiro que no la he visto ya yo este lo vi por partes porque igual no tenía mucho tiempo para verlo así que vi como las partes importantes a mí a mí me gustó mucho ver a este actor porque lo vi como el 2014 una vez y era muy jovencito todavía y era el secundario en discordia a él le gustaba la protagonista y la protagonista nunca lo pescó entonces me dio pena no haberlo visto en algún papel principal y creo que este es su primer papel principal y también le toca hacer a dos personajes en uno son 36 capítulos pero cada capítulo dura media hora por lo tanto son 18 como en un formato normal ya daban dos episodios seguidos así que igual era una hora eran solamente los lunes y los martes este drama es del 2018 lo dieron de junio a agosto del 2018 está catalogado como ciencia ficción romance y drama drama tiene bastante la premisa es el protagonista es hijo de una de las familias más ricas de Corea pero tuvo un accidente y quedó en coma su madre es una eminencia en la ciencia neuronal y la inteligencia artificial a ella la secuestraron cuando su hijo era muy pequeño entonces entre la pérdida de perder a su hijo de no poder verlo y su genialidad al mezclar así como las neurociencias y la inteligencia artificial crea un androide con la apariencia idéntica de su hijo e incluso la va haciendo modificaciones para que se adapte a la apariencia real de su hijo a medida que va a crecer pero la personalidad como no la conoce su hijo no creció con su hijo ella le va dando lo que lo que esperaría ella de su hijo que sea amable de que la acompañe de hecho tiene una regla si me ves llorar abrázame entonces crea a su hijo lo programa le da un cuerpo es que es idéntico a su hijo biológico de hecho le da el mismo nombre y él la reconoce como su madre ya el problema surge y bueno sí para efectos de guión tiene que ser así al momento de qué es lo que pasa cuando se nos accidenta al único heredero de una familia importante hay problemas con herencia hay problemas de quién va a tomar el poder hay problemas relacionados a estos juegos políticos entonces para que él no perdiera su puesto de heredero decidieron poner al androide a la inteligencia artificial a reemplazar al hijo tuvo que aprender a ser el heredero porque el heredero era déspota era un pésimo ser humano trataba mal a todo el mundo era una persona muy tóxica niño recombimado que más encima creció sin su madre entonces no tenía ningún punto de anclaje ninguna empatía por los demás entonces el androide que había crecido para ser muy amable y dulce tuvo que aprender a ser un déspota entonces llegó todo como el tema de la programación y aprender a comportarse como la otra persona para que nadie decidí la cuenta es típico en los dramas sí que por ejemplo en los tantos de ciencia ficción que el robot sea más humano que el mismo humano sí de hecho mira acá en este momento usaron inteligencia artificial y un androide como pudieron haber ocupado un mellizo perdido o alguien que es idéntico a ti por alguna razón mística el príncipe y el mendigo sí y esta es como la versión de inteligencia artificial del príncipe y el mendigo ya el el heredero tenía una guardaespalda o creo que en ese momento contratan una guardaespalda y que es muy bonita ella tiene sus razones para querer ser guardaespaldas principalmente económica y logra convertirse en la guardaespalda de este heredero y la interacción de ella con el androide va generando el romance porque el androide empieza a desarrollarlo algo muy similar al amor y ella se va enamorando de de este robot como tiene que pasar en todas las historias en algún momento el heredero desperta y se tiene que recuperar su puesto que de hecho imagínate el odio que tiene que tener él porque su madre que no creció con él creó un muñeco idéntico a él a cual ama y lo llama como si fuera su hijo y más encima este mismo muñeco lo está reemplazando o sea primero fue reemplazado como hijo de su madre y ahora está siendo reemplazado como heredero de la compañía así que no quería saber nada de él lo único que quería era que desapareciera y empieza a tener esto cuando este típico así como cambios de de cuando ah es que ahora es el androide ahora es el original ahora es el androide ahora es el original como que se van se van cambiando es que como que algunos se logran dar cuenta de los cambios de actitud y otros no y ella si se da porque es muy fuerte lo como trata y como la trata ella de hecho en un momento la golpea cuando es la persona cosa que el androide nunca haría y si no y el la la relación es bastante intensa la relación de amor que existe entre el androide y ella de verdad es como no hay una diferencia para ella no hay una diferencia entre que fuera humano o no se enamoró por completo de su personalidad de su forma de ser de cómo la protege de cómo se arriesga por salvarla y hay una hay una frase que de verdad así como frases del bronce así como para mandar a la cresta a alguien en que el heredero va y le dice que no no te gusto cierto y dice no no te gusto porque no soy un robot no no me gustas porque no eres humano y así como hoy no se la mando a decir con nadie bueno como suele pasar en estas series cuando tenemos inteligencia muy avanzada siempre están los malos tratando de apoderarse de esta inteligencia muy avanzada para hacer cosas malas y en estos intercambios de querer encima cuando tenemos un heredero y los juegos políticos y de poder que se dan con los herederos los sumamos con alta tecnología entonces todos que quieren matar al heredo quieren robarse eliminar al antroide la verdad la carga dramática y de acción de este drama es bastante fuerte por eso yo creo que también lo pusimos al medio porque es difícil de consumir no se lo recomiendo de que se lo vean en un maratón porque van a terminar cansados finalmente y no les quiero contar mucho no les quiero spoilear mucho el final en caso de que quieran saberlo pero el final es agridulce no no termina como uno esperaría que terminaran y aquí no sé si contarle o no con quien se queda porque el tema es que es al contrario de muchos dramas ella toma una elección que a lo mejor no es tan instituida de igual pucha yo que sé ya uno esperaría que finalmente terminara con una persona ya como que lograra hacer su vida feliz con una persona pero ella elige estar con el robot me parece bien y es como ya es raro el giro que le dieron incluso el final es raro es muy raro estos finales que se resuelven a los últimos 10 minutos del dorama literal los últimos 10 minutos del dorama ya previa preparación al final el heredero ya no es tan mala persona se logra preocupar de los sentimientos de los demás pero no tiene ningún interés en hacerse cargo de la compañía así que hay alguien más que está ahí manteniendo todo en orden mientras que él viaja por el mundo para reencontrarse a sí mismo y ser una mejor persona bien y logra encontrar al al androide porque se había desaparecido en el mar porque trataron de matar al heredero y al final lo rescató el robot fue una cosa muy dramática muy intensa y todos dieron por perdida la tecnología al robot ella quedó con el corazón destrozado porque su amor se ahogó en el mar y ella cada cierto tiempo va a recordarlo así como en su memoria se come algo frente al mar y eso es como casi un ritual y en un momento el heredero va la encuentra la agarra el pelo como siempre y ella le echa un par de puteadas porque siempre la molesta y al final él movió cielo tierra y mar para encontrarlo y se lo trajo de vuelta qué bonito así que pero igual me compro igual me compro que se haya quedado con el horror desde que vi el hombre bicentenario que me creo todas esas cosas sí yo creo que es como el espíritu el espíritu porque al final él tuvo un aprendizaje muy profundo sobre la el desarrollo de la emoción humana una emoción tan compleja como el amor logró sentirla y desarrollarla sufrió y él decía me gustaría poder llorar en este momento porque sería como la única forma de expresar todo lo que me está pasando él le da un significado al amor porque principalmente de eso se trata esto como darle un significado porque el humano puede y porque el artificial no él logra él logra darle un sentido más allá de solamente como de me gustas es de verdad él va más allá también de solo el bienestar del otro es una preocupación es incluso dejarse o flexibilizar tus propias aspiraciones o necesidades en pos del otro y y es una y también él logró sentir un amor un amor filial un amor que sintió hacia su madre hacia su creadora él él sintió mucho el cariño de una madre y cuando porque y aquí otro spoiler la la señora se muere durante el el drama y y él vive el luto él de verdad lo siente él él vibra con esa con esa sensación de pena de pérdida y de no saber cómo lidiar con ello porque dice que constantemente y ahí te ahí te lo dice o sea y es lo que le puede pasar a una persona también dice constantemente recuerdo el las últimas palabras de mi madre constantemente la veo morir una y otra vez en mi cabeza y eso es lo que le puede llegar a pasar a alguien en un evento traumante también no solamente a él que es una inteligencia artificial ahora él las recuerda así como en full hd 4k pero igualdad la carga la carga emocional de lo que me estáis hablando bastante elevada o sea aquí estamos comiendo un poroto con río fuerte fuerte este drama es fuerte por eso no se los recomiendo si están pasando por un duelo no se los recomiendo si están un poco todavía metidos en depresión porque puede afectarlos más allá de lo que ustedes crean porque hay escenas fuertes hay escenas de sentimientos encontrados si tienes algún tema pendiente con tu madre o tu padre también te puede llegar a afectar ahora sabiendo eso si tú vas con esas precauciones de que te puede llegar a hacer sentir algo más allá de solamente ver una pantalla porque yo reconozco y yo soy bastante sensible por eso que me afectan más los temas ahora si tú te conoces y sabes que no te van a afectar más allá ningún problema pero le pongo esas precauciones antes de que se aventuren a ver el drama igual de hecho pactamos de que anteriormente se hacían esas terapias de cuando una madre se le moría un bebé se le daba quedaba como traumatizada y se les daba como un bebé reemplazo de juguete de hecho todavía existen se llaman newborn bueno porque como como si existen todavía esos muñecos son llegan al punto de hacer creepy porque de verdad son muy realistas entonces siento que al principio como es en algunos nows todavía siguen esa terapia como de pero lo usan más que sean reemplazos como para darle una despedida la usan de repente con estas madres que no logran dar a luz que se les muere su hijo en el vientre no le pueden dar una forma sentimiento de pérdida creo que era como por ello no si era como para poder porque no lo ven ellas sienten el parto pero al final nunca tienen a su hijo y no logran despedirse de ella es como que queda todo como cortado entonces para dejar fluir eso si la persona que está a cargo el terapeuta que le haya hecho eso encuentra que eso es una medida para que ella elabore su duelo de una forma más sana lo pueden usar no es para todas tampoco obviamente igual tiene un trauma oye no Jem no está rompiendo la casa cree que está pasando piola que está comiendo no estoy cortando un pan acabo de llegar entonces igual si lo llego a ver por ahí ya es fuerte y eso es el principio y por lo que me estoy contando de que igual hay un golpe solamente una cacheta de un hombre a una mujer es muy fuerte y ojo que lo dije en ese orden porque de una mujer a un hombre eso se ha visto demasiado los dorados entonces ya tu cerebro procesa eso no sé si realmente una cachetada pero la cosa es como que la empuja y ella cae al suelo es muy violento de ver esa escena el acto violento y repentino es que asusta entonces igual tiene un peso yo te lo compro ¿cachai? también el final digo lo que sea tan profundo por último si fuese más visual veo una cosa de sentimiento el sentimiento es amorfo ¿cachai? entonces siento que el drama te va armando todos esos sentimientos ahora el final mira los tres minutos últimos del final son raros raros ya te devuelven al androide el androide va y le dice mira ya no tengo todas las capacidades que tenía antes ahora soy un poco más que un que un humano promedio mira ella dijo feliz no importa mientras te tengas todos felices va se besan se abrazan escena final y él le cae una lágrima al androide que no podía llorar y así final guionazo es que como está en el mar aún tenía agua ¿cachai? todavía tenía agua claro tenía que matar el accidente de a poco y era salado porque es agua de mar entonces guionazo igual es raro igual no te la compro no yo ahí como que iba bien así como ya el drama el suspenso el dolor la este así como pero así como ya insultó su lagrimita así como el final no es muy chanta lo patentamos después de que Kini lo dijo así que si es un buen drama te deja cierto aprendizaje de cómo se puede trastocar tanto las cosas por los hechos traumáticos la madre que al perder a su hijo en su locura y genialidad crea un reemplazo el hijo ante la ausencia de la madre que al final lo confía porque si no logré confiar en tu bollo de madre imagínate cómo cómo logré sobrevivir más encima después desarrollar este sentimiento de que me están reemplazando por el hijo perfecto que crearon porque claro que va a ser perfecto porque es una máquina y ella de lograr entender que se enamoró de un objeto pero un objeto que siente que piensa que es capaz de entender la complejidad humana y que es más humano que algunos humanos entonces es difícil de digerir pero yo creo que es un buen aporte tenerlo yo creo que logras disfrutarlo por cómo sobrellevar las cargas emocionales cómo ver cómo van evolucionando y que es un poco la enseñanza de los dramas coreanos no siempre terminamos bien pero seguimos adelante no tiene que todo las cosas no tienen por qué ser perfectas pero tienen que llegar a un punto que para ti sea óptimo no tiene que ser perfecto para los demás tiene que ser bueno para ti me agrada me agrada para donde va yo le daría la oportunidad de verlo es una cosa bastante interesante ahora estaba buscando porque a mí me lo enseñaron en en el tema de la carrera de trabajo social que es como el triángulo del amor que es la pasión la intimidad y el compromiso lo estoy leyendo ahora por si acaso ya calma dame un segundo que justo van a llamar ya no hay nadie está pendurando oye te veo mejor ahora te veía un poco gorroso antes sí es que ahora reconocí caras ya no me censuraron entonces cuando tratan de jugar con las inteligencias artificiales intentan hacerte comprender cómo funciona este tipo de triángulos que se ocupa de esto no es que tenga la respuesta el amor de este triángulo pues se ocupa mucho entonces por ejemplo en en holo no tenía lo que era la tenía la pasión tenía compromiso pero no tenía la intimidad entonces ya eso es un amor imposible porque recordemos que el tema de hoy es un amor imposible claro ahí y en este caso yo te compro que se quede con el con el robot porque cumple todo el compromiso a través de promesas la intimidad porque lo puede tactar o leer y todo el sentido si está triste la abraza por ejemplo algo súper así como puro puedo decirte y la pasión el tema de que puedan tener sentimientos y transmitirlos si no es una cosa cumplió una promesa y que la cumplió hasta el final de los últimos diez minutos del pinche dorama él le dijo volveré y volvió si viste entonces cierra ese ciclo entonces comprendo que ese amor se dé porque si cumple estos prerequisitos te da no es lo mismo cuando no hubo una relación romántica con ningún otro personaje porque la relación que tenía con el heredero era no no tenía no cumplía ninguna de esas tres áreas claro mira aquí están preguntando por los actores yo te puedo decir por nuestro amigo Seon Kang Jong no sé decirlo bien él me encanta él a mí también ¿por qué? porque el tipo es un capo en el sentido que él es el mismísimo jefe en los doramas de hecho él sale y a lo mejor esto les va a parecer interesante a los que sepan él salió en Good Doctor sí pero ojo hay un Good Doctor coreano sí ¿verdad? ¿ya? la misma historia un doctor que tiene autismo y bla bla y es cirujano es la misma historia y él sale entonces ya ya con eso tiene su su inicio de que es muy bueno yo lo vi en a ver en una en un drama de el 2014 de Kunin Single Lady es como Astuta Soltera creo que la tradujeron en español en que él era el el amor secundario él era el tercero en discordia lo que me gusta mucho de este actor es que tiene una cara de niño bueno pero así tú le compras todo lo que dice le compras todo lo que dice porque tiene una cara de niño bueno y verlo actuar así de manera prepotente arrogante de verdad fue fue distinto y más aún cuando le tocó hacer dos personajes en un solo drama y en la entrevista le preguntaron cómo se preparó al respecto y él dijo que leyó los personajes como que si fueran proyectos independientes él como se mentalizó como si estuviera haciendo dos dramas entonces preparó la personalidad de uno y preparó la personalidad del otro como que fueran distintos totalmente distintos y yo creo que eso le dio esa capacidad de tener esas reacciones de verdad que es no sé la sombra la oscuridad que te puede dar en el rostro cuando le toca ser del heredero y la luz que irradia cuando cuando hay el androide de verdad es maravilloso como como se desemboló en este drama tiene un semblante bastante y un perfil bastante casi perfecto sí tengo que decirlo hay otro titán también también es modelo canta creo que hizo creo que hizo este drama si no me equivoco sí hizo un tema para para este drama tiene tres videos musicales y tiene tres películas pero hay otro titán hay un titán de los titanes que es Kim Sung Ryung ya ella hace el papel de Aurora Aurora no sé qué Aurora Aurora sí Aurora no sé quién será pero ella Kim Sung Ryung es un titán o sea ha hecho más menos yo creo que unos treinta y tantos dramas hasta cuarenta puede ser estamos hablando de una de una tipa ella es la mamá ella es la creadora ya ella es la ella es la mamá esta tipa no envejece ella es ella es el robot tiene cincuenta y tres años treinta y siete doramas para ser preciso su primer dorama fue en el mil novecientos noventa y seis y tiene cincuenta y tres años porque hubiese en la cabra de abrir cincuenta y tres años pero la cabrona ella es un robot estoy seguro porque se ve llegando a los cuarenta así y está en la televisión peor que ella y ella está en la televisión desde el mil novecientos ochenta y ocho trabajando en programas de televisión antes que en dorama cacha y pesa ah mira fue Victoria fue Victoria en el ochenta y ocho y pesa cincuenta kilos cacha que la mayoría lo si yo soy muy detalloso con estas cosas la mayoría de las que actúan en dorama pesan cuarenta y ocho cuarenta y siete kilos si y ella se mantiene con cincuenta y tres años de los cincuenta así pero preciso es como reina de belleza porque ganó el Miss Corea del ochenta y ocho y fue representante de Corea en Miss Universo del ochenta y nueve no si ella como que y películas cacha tiene uno dos tres cuatro cinco siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho dieciocho películas ella es un titán ella sí la conocía porque la he visto en otros doramas eh nada que decir se nota que hay actores de peso que me dice que se parece a su mamá porque envejece al revés wow impresionante pero eso va a tener cincuenta y tres olvídate ella es el robot no realmente si te queda claro ahí la trayectoria estamos hablando de gente de peso igual no es como tomarlo mucho a la ligera y nada me encantó yo creo que en algún momento la voy a ver me interesó sí yo creo que para los que están interesados tenés un espacio para verlo son capítulos de media hora así que los pueden ir consumiendo de a poquito tú recomiendas consumirlos a poco sí la verdad es que por la carga emocional de repente que tiene cada capítulo y porque la historia se vuelve más intensa no vean más de a ver son 86 capítulos de media hora de media hora serían cuatro horas en total dos cuatro seis ocho capítulos ya sí yo creo que vean salantando de ocho capítulos porque si no van a quedar muy sobrecargados ya perfecto me agrada ojo lo dan en la noche a las diez en la noche para que sepan más o menos que igual tiene su peso mira ha tenido horario estelar sí es una cosa no es ordinaria por eso es que igual producción el drama es bien bonito me encantó la banda sonora de verdad la ambientación es muy buena está bien hecho no 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 me puedo quejar de la producción y cómo llevaron a veces se fueron muy un poquito al extremo en el drama pero yo creo que era el sentido que querían dar de hecho ¿saben cómo realmente se cacha que este drama es una mega producción? resulta ser de que hay partes de este drama que fueron grabados en la república checa partiendo ya estamos hablando que hay partes del drama que se grabaron fuera de Corea ya eso implica un nivel de producción más alto y también se habla de que el drama abarca las cuatro estaciones del año todo lo que tiene que ver con las estaciones del año se hizo con efectos especiales ah mira aquí hay otra curiosidad se le ofreció el papel principal a Gohara pero lo rechazó ella creo que se suicidó hace poquito ¿no? no, pues creo que es la que estábamos hablando ah no la otra es Aurora no sé el personaje el nombre del personaje pero sí me parece que la actriz que rechazó el papel el año pasado falleció voy a llorar el presupuesto dale el presupuesto de la serie fueron 10 billones de won que son casi 9 millones de dólares ya tenían harto como para sacarle entonces sí yo creo que invirtieron bastante y se nota que está bien hecho pusieron mucha atención a los detalles al vestuario a la ambientación y no sólo digamos de la escena en sí sino también en la parte musical en la banda sonora ayuda mucho a a entrar en una emoción ya es dar todo de emoción correcta hay detalles súper interesantes sobre la producción y la emisión de este de este programa un detalle súper tonto pero que igual denota como el peso de esta serie es de que el 11 y el 12 de junio la cadena que emitía esta serie fue la única cadena que mantuvo sus programas habituales porque todos los otras estaban transmitiendo la cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos esto es cuando estaban ahí como que las Coreas se querían amigar una cosa así fue fue el 2018 ya o KBS 2 interesante algo que de lo que alcancé a escuchar cuando volví sobre las emociones de este personaje que claro que te presentan el miedo el miedo al personaje de ser reemplazado por la máquina resulta ser de que eso igual funciona también para el espectador no necesariamente como desde la parte quizá sentimental porque el miedo de ser reemplazado por máquinas es algo súper común hoy en día con todo el tema de que cada vez hay más sistemas de automatización que permiten simplificar tipos de trabajo papeles lo mismo que se hace con los actores hoy en día que básicamente te graban por todos lados y te hacen decir la beceria y otras cosas y literalmente te pueden hacer de manera digital y el futuro es ese y es terrible porque los actores están así preocupados porque no vaya a ser que después puta ¿para qué me van a contratar si hay un banco digital en donde literalmente pueden hacer lo que quieran conmigo respondió a la pregunta de Kimi no todavía pero la pregunta de Kimi es mi pregunta bueno ¿por qué el prota tiene que ser asquerosamente rico? para poder meter las peleas políticas de poder en el dorado yo tengo otra teoría es porque es más fácil de explicar los recursos también cuando necesitáis un auto va soy rico tengo 50 autos cuando necesito impresionar a la tipa que me gusta comprándole un parque de inversiones va tengo plata renté todo el local para comer aquí solo o cambio de ropa o ¿qué crees que te cumple toda la ropa listo? y ahí explicamos el vestuario sí que el que sea asquerosamente rico facilita mucho las cosas te da acceso a otras escenas a otras ambientaciones a otro escenario y básicamente lo que se te ocurra se puede realizar igual no siempre tienen plata van por el otro lado a veces los recursos se pueden conseguir siendo pobres por ejemplo ir a comer a esos restaurantes en la calle súper picantes es donde comís patas de pollo con picante me gustan mucho esas escenas eso no es de rico y a la gente le gusta esa escena entonces ahí está el recurso o tomar una cerveza en lata eso me encantaría probar ese tipo de comida pero probablemente en Corea yo me muero porque casi todas esas salsas son picantes las patas de pollo picantes con la gracia para allá o hablando de eso haciendo un pequeño paréntesis el pollo cuando odio lo del coronavirus por la mierda porque de verdad quedé con las ganas de eso estamos listos ya teníamos la parrilla ya teníamos todo preparado ya está viviendo el baldecito de cortoque chino friquen otra cosa son como esas casas que tienen azotea casas pobres pero tienen azotea y en esas azoteas siempre hay como un jardín de la den chiquitito de dos por dos sí con luces y plantitas que siempre están verdes nunca se marchitan claro y ampolletas y nada no saben quién paga la luz pero eso son recursos que solamente le puede dar a los pobres en dorama así que los recursos igual pueden ser personas ricas personas pobres hay que tenerlos ya vamos a ponerle puntaje en comedia tiene sus escenas cómicas pero no el fuerte del dorama así que yo le voy a poner un estoy entre el dos y el tres porque como igual tiene escenas bien fuertes le baja un poco la carga cómica pero le voy a dejar el tres porque algunas de las escenas de verdad te dan mucha risa es como cuando ella quería comprobar si lo habían hecho un modelo anatómicamente correcto eso no lo tocan nunca nunca lo tocan interesante por eso le voy a poner un tres a comedia a romance te muestra un romance bastante intenso yo creo que la química de la pareja me gustó mucho tal vez no es el romance que uno esperaría entre una persona y un objeto pero él es lo suficientemente humano te recuerda al hombre Vicentanayor y creo que por eso le doy un cuatro en romance que agradable y drama es un dramón de verdad acción y drama yo creo que eso es el fuerte del drama así que le doy un sí en general en general me gustó mucho quedé media así como ¿qué es? ¿qué les pasó en el final? bueno siempre le dan talgo a los coreanos en el final así que tendría que estar medio acostumbrada pero así como en conjunto yo le voy a dar un cuatro porque me gustó sí pero no es de mis favoritos de hecho con temática de de inteligencia artificial me gustó mucho Olo y el que viene ahora de postre me gustan más que este ya yo sé que en este programa en este programa casi siempre hablamos de doramas con buenos finales pero no en la media por ese caso la media es que siempre la embarren o en los últimos capítulos todos los coreanos son Stephen King sí todos los coreanos son Stephen King de hecho Stephen King debe ser coreano estoy seguro de ahí tomamos inspiración así que agradezcan este programa que le decimos si al final es bueno o no sí para que para que no vayan con tantas expectativas yo creo que deberíamos hacer un especial solo así como de malos finales para sacarnos del despecho así como para decirle la verdad a la gente digo es bueno pero terminen el drama antes de que terminen los últimos 15 minutos con eso la hacen sí y todos felices y contentos no vean lo que es como cuando la fruta se está echando a perder y tú le cortas y un pedazo y te comien el resto claro como antes de que aparezca camión Kun oh camión Kun ¿por qué? Fufuca me robaron un casero aquí pregunta si eran un Ken o no era un Ken vean el drama yo voy a apostar no lo he visto ya lo dije al principio yo voy a apostar en el libre ya está en mi calcetín no es mío no parece que es tuyo entonces te lo robaron a ti ya no eres libre no ya siguiente postre ¿qué tenemos? aparte de un calcetín I am not a robot ¿quieres decir mamá? ¿habéis visto estos captchas? en que te preguntan si eres un robot ya ese es el título I am not a robot por aquí tengo la ficha técnica tampoco lo he visto ya este es muy gracioso este es muy gracioso yo me reí mucho cuando lo vi de verdad yo lo dejé en el postre porque es livianito de ver tiene su carga de drama pero no tan intensa se cacha por la se cacha por la por el poster ¿quién me dice que ese lo vio en televisión? sí creo que lo transmitieron son capítulos de media hora también ¿sabes qué? hubo en el 2018 como que probaron otros formatos pero yo no entiendo a ver si James me puede explicar un poco más ¿para qué hacen dos capítulos de media hora porque lo transmiten en el mismo día en vez de hacer un capítulo de una hora a ver razones por las que se podría dar eso yo tengo una teoría a ver cuando tú articulas un capítulo independiente que vayas a dar dos capítulos seguidos los capítulos se articulan de una manera por ende tú tienes una introducción del capítulo un desarrollo un clímax un cierre para el próximo capítulo si tú tienes un capítulo de una hora el trabajo del ritmo tiene que ser como unos diez minutos de introducción unos veinte minutos de desarrollo unos diez minutos de clímax unos diez minutos de descanso y los minutitos para cerrar y escenas del próximo capítulo versus en dos capítulos reduces todo ese tiempo a la mitad en la manera en la que lo haces en el set y en la manera en la que lo haces en el montaje ¿qué te da esto? por ejemplo te da la opción de que puedes hacer terminar montajes de capítulos más rápidos en el sentido de que tienes los capítulos más rápidos porque son más cortos y también tiene que ver por los tiempos de grabación probablemente en el sentido de que si tengo que grabar capítulos de una hora significa que tengo que estar más tiempo con los actores trabajando ideas que son consecutivas porque a diferencia de una película por ejemplo en donde tú grabás todas las escenas que aparecen en un escenario y luego de eso saltás de otra parte y no hay ninguna correlación narrativa entre una cosa y la otra en una serie que se va grabando y se va emitiendo por decirlo así tienes que ir grabando lo que vas a emitir entonces el hecho de tener capítulos más pequeños significa que yo trabajo menos tiempo con el actor en escena y edito más rápido entonces puedo ir saltando de una cosa a otra cosa a mí se me ocurre que es por eso pero realmente no sé o sea al fin y al cabo tiene que ver con el tema de los comerciales tiene que ver con el tema del horario en el que se va a transmitir el programa eso eso yo sé que por ahí iba yo creo que tiene que ver más con el horario como si estelar tiene que durar tanto una hora y algo y si va ahí como en el día algo así mira este drama también lo transmitieron en horario estelar eran miércoles y jueves a las 10 de la noche yo creo que durante este año porque hay varios dramas de este año en que están en este formato de que son capítulos de media hora pero que si tú en realidad te daban dos el mismo día y tú ves terminar el primer capítulo y es y ni siquiera es como que se desliza suavemente hacia el final termina de golpe y desde el mismo de golpe y por raza empieza el siguiente entonces los capítulos están hechos para que sean siempre dados si tú no los transmites hace como que te queda cortada la historia y no en un buen suspenso entonces encuentro que cortaron o sea como que agarraron un capítulo grande los partieron a la mitad y y lo dieron a no sé para dar una franja publicitaria tal vez a mitad porque no no tienden a meter publicidad ni muchos cortes publicitarios los coreanos esperan al principio y al final de los dramas es que para que si los comerciales están adentro claro porque les meten los productos por todos lados pero comerciales hay pero al principio y al final igual también puede ser súper tonto también que sea un requerimiento de la cadena para la que se hizo puede ser tan tonto porque igual me parece como lógico es que la cadena a lo mejor dice necesito una serie pero que dure media hora porque tengo todo esto y no tengo más tiempo puede ser no, no pero eso tendría sentido si nos dieran dos capítulos seguidos ya ahora siempre da dos siempre da dos tú terminas de ver un capítulo pero imagínate por ejemplo que es un canal que tiene programas de 30 minutos todos sus programas son de 30 minutos independiente del tipo de programa entonces tú vas a hacer un drama para esa cadena y esto bueno es bien y dicen no pero es que los capítulos tienen que durar 30 minutos y es como mmm ya po pero yo necesito lanzar esta cantidad de información a la semana por un capítulo de 30 minutos no me alcanza ya evitamos dos capítulos consecutivos tiene sentido puede ser por ahí este formato lo encontré lo he encontrado en varios dramas y tú te das cuenta que en realidad te falta la otra parte no puede estar el A sin el B esa cantidad de información te entregan esa cantidad de historia al día respondiéndole a Chen sí el cambio de hora es hoy día sí a las 12 a las 12 ganamos una hora lo vamos a hacer en vivo la partida vamos a retroceder el tiempo en vivo según yo tengo entendido la partida es en stream sí vamos a retroceder el tiempo en vivo sí vamos a retroceder el tiempo en vivo ¿dónde iba? allá estaba hablando del formato del drama primero hay un nota robot tiene 32 capítulos de media hora cada uno así que es un drama de 16 capítulos se transmitió entre diciembre del 2017 y enero del 2018 estaba en horario estelar lo daban miércoles y jueves a las 10 de la noche tiene algunos actores conocidos de trayectoria y en general es un un drama con una buena producción está bien cuidado los detalles incluso los efectos especiales que le ponen entre medio son creíbles y no molestan a la vista como que le ponen los efectos en el momento justo no es no no te tratan de mostrar más de lo que pueden hacer genial sí yo creo que eso menos mal que aprendieron que no necesitan cuando a ti te despegan de la realidad para tratar de mostrarte algo que de verdad es como que te cuesta entender que es posible te choca y no es agradable entonces trataron de usar como lo justo y necesario para crear los efectos de así como de tecnología muy avanzada es como los chinos que los chinos pescan no sé tienen pain y con pain te hace cosas que se ve como fuera de lugar pero el sentido artístico es tan bonito que te gusta es agradable parece que todos lo dibujaran en tinta sí y todo es lindo los coreanos no saben hacer eso no no le tienen tanto cariñar yo creo que es una habilidad china no sí ya la historia va ya voy a ayudarme acá con mis con mis notitas ya vamos de nuevo con el niño rico hijo único heredero perdió a sus padres es como batman pero con alergia a los humanos y sin tanto aparatito para ser superhéroe niño rico vive solo en en su mansión con un mayordomo obviamente con batman es solamente un alcance y él desarrolló una alergia pero una alergia muy extraña él es alérgico a los seres humanos a él lo tocan y se enroncha y puede llegar hasta hacer un shock anafeláctico le puede faltar la respiración por a causa de su alergia de hecho fue una de las razones médicas para saltarse del servicio militar cosa muy importante para los coreanos especialmente para los jóvenes es un honor hacer un servicio militar incluso hay una obligación en los actores sí todos tienen que hacerlo ricos pobres famosos desconocidos todos tienen que hacerlo y él no es ningún espuelo porque te lo muestran en los primeros minutos de la película él va al cantón de reclutamiento trata de que nadie lo toque y le presenta los papeles médicos y ellos le dicen pero es que esto no es válido porque es una razón psiquiátrica y no te puedo creer me cuesta mucho creerte de que le tengas alergia a las personas y eso no está documentado en ninguna parte entonces él va se levanta la manga y le dice muy bien quiere comprobarlo saca una jeringa para tener la mano toqueme y ahí te muestran que lo tocan y se empieza a llenar de ronchas por todos lados y se le empieza a comprimir los pulmones y él tiene que recibir una dosis para poder volver a respirar así que lo eximieron del servicio yo no sé si eso es verdad pero por lo menos conozco como la así decirlo así como vulgarmente alergia a un género no sé si a los seres humanos pero al género sí ya las razones de su de su alergia no son biológicas como tal él tiene un trauma infantil que lo llevó a desarrollar esta adversión de manera tan fuerte que llega a provocar en su cuerpo una reacción alérgica él unió ese trauma y lo asimiló de tal manera que cada vez que está en contacto con las personas él se empieza a sentir muy mal le empieza a faltar la respiración y que se empieza a hinchar y la mente puede más que el cuerpo y su cuerpo esa mente genera que le salgan erupciones en la piel y que le cuesta respirar como él es alérgico a los humanos pero no está exento de la necesidad humana de la sociabilización y él quiere tratar de mejorar su condición de alguna manera empieza a ver si alguien puede desarrollar una inteligencia artificial en un cuerpo androide tan bueno como para imitar a un humano para que vaya aprendiendo cómo relacionarse con ellos y no tener tanto miedo al contacto para que la alergia no se le desencadene de una manera tan fuerte entonces como él es un niño rico y tiene mucho dinero decidió patrocinar un proyecto de un científico que le dijo que él estaba desarrollando una inteligencia artificial de última tecnología lamentablemente en el momento de la prueba su querida robot falló porque le cayó agua le cayó agua justo en el núcleo de energía entonces su pobre robot no pudo funcionar pero había un detalle que podía salvarlo él inspiró su apariencia física en su exnovia bueno así que para poder tener financiamiento que le faltaba y no perder el proyecto con el dolor de su alma y con el orgullo en el bolsillo llamó a su ex y le dijo que le iba a pagar para que actuara como un robot por un día era un rato era un rato que pasara las pruebas obviamente como era humana iba a pasar las pruebas y si le preguntaban sobre conocimiento en general ella tenía unos lentes de contacto así súper a los espías en que le llegaba la información aquí y a los ojos entonces le preguntaban no sé cuál es la capital de Holanda y ella así como google avísame y daba las respuestas y eso estaba conectado a la base de datos también de la inteligencia artificial así que todo lo que sabía la inteligencia artificial lo iba a saber ella si lo que le fallaba era el cuerpo del androide sé que hasta el momento voy con el meme de Gallo Claudio este chico no es muy listo como él no había interactuado con personas ni con su cerebro ni con su cerebro le hizo las pruebas para que pasara la robot y ella los pasó súper bien ah pero todo esto tuvo que aguantar venía y metía en una caja porque era un robot no podía sentir incomunidad como era un robot no tenía que comer ni podía ir al baño lo cual produce situaciones bastante cómicas porque ella sí tenía que ir al baño pero tenía que hacerlo medio viola ¿por qué decidió rociar perfume en el baño? es algo que él no lograba entender pero aún así nunca sospechó de que ella era humana porque como no le daba alergia tenía que ser un robot la cosa es que le gustó el proyecto y decidió patrocinarlo me gustó mucho que el el creador de este androide trabajaba así en un galpón que por afuera era así como todo de estos trozos por dentro tenía todo como conectado pero sí conectado casi a la mala ¿no? cuando te muestran estos laboratorios así como perfectos todo limpio con luces LED todo todo hecho no esto era como que él ocupó toda su genialidad en solamente hacer funcionar a su robot y que la energía no se cortara en los momentos críticos ¿pero te compraba ahí el hecho de que cómo estaba conectado todo? si es que igual igual porque tenía como cierta lógica la estructura del este y que no le dieron mucha prohibida a la estética sino a la funcionalidad ya bacán porque a mí me pasó por lo menos en Olo que cuando estaban así como haciendo la informática era así así y como que yo no me compré ni una de hecho cuando estaba formateando un computador estaba así como hablándole a la tipa y así así como muy falso y no tocaba el mouse no a este le dieron unas clases más de mecanografía como para para que apretara los botones al mismo tiempo y los computadores no eran así última tecnología sino que era como lo suficiente para programar así que es que los doramas la última tecnología se le llama el computador que tenga más luces de color verde eso es de la NASA ¿cachai? mira cuando saltamos los azules ya es como wow no azules ya es serio estamos hablando de cosas de acabar con el mundo sí es muy así entonces le gustó el proyecto al inversionista así que se quedó con el prototipo porque él quería probar su funcionalidad por más plazo yo era así como ¿cómo la sacamos de aquí? así que se le ocurrió decirle que en realidad la batería le duraba solamente no sé X cantidad de horas así que tenían que llevarla a cargar pero traigan el cargador para acá no es que se tiene que calentar se debe descargar solamente en el laboratorio así que se la llevaban cada cierto tiempo para que la pobre dejara de ser un poco la historia es bastante graciosa a pesar de lo irreal que puede tengo un gato en la pantalla no me ha mordido todavía él de a poco te va mostrando la razón de por qué él desarrolló este trauma tan fuerte hacia las personas básicamente porque se dio cuenta de que el único familiar que le quedaba se quería aprovechar aprovechar de él para tener control sobre su fortuna para que como no tenía padres y el único heredero era él y era un niño muy pequeño perdió a sus padres cuando tenía unos ocho años entonces era muy maleable y mandó y mandó y mandó al primo que era como de una edad cercana para que le firmara un papelito y así como mira mi papá me dijo que si firmaba acá podemos vivir todos juntos en la casa y claro pues el papel era la sesión total de todos de todos sus bienes entonces y y te lo muestran de una manera en que él en ese preciso momento empezó a ver como las personas eran sucias era como como que como que emanaban suciedad y eso era lo que a él le provocaba esa alergia entonces eso empezó a sentirlo con todas las personas después se va de a poco se va soltando de a poco va interactuando más con la gente se da cuenta que si tú mantienes cierto límite no tienes por qué dejar que las otras personas te pasen a llevar pero tampoco y tampoco es necesario pasar a llevar al resto para para que te respeten también en tener la confianza suficiente como para confiar en los demás también de que sí hay un gran riesgo de que las personas te decepcionen pero si no corres ese riesgo finalmente siempre vas a estar solo y también es muy gracioso de ver como a él se le parte la cabeza al darse cuenta que se está enamorando de un robot no de verdad de verdad que sus reacciones no de verdad que él muy intuitivo no logró para comprarse el cuento completo de que ella era un robot y a ella también le empezó a molestar un poco la conciencia de estar engañando a esta persona esta persona que no logra confiar en la demás gente ella que al final se convierte como en su confidente en su amiga lo está engañando y el mayor miedo de ella en el transcurso de la historia es que si él conoce la verdad lo va a destrozar como tiene que pasar en los doramas él se entera de muy mala manera de lo que estaba pasando viene el quiebre como tiene que pasar pero finalmente se reencuentran él entiende las razones a pesar de que le costó mucho y logra separar los malos elementos del engaño con lo que él pensó que era real con lo que ella le le entregó los consejos que le dio y la relación que construyeron a pesar de de que partió en una mentira en una mentira que ella nunca partió con la intención de engañarlo realmente sino que estaba jugando un papel porque ella lo contrataron en ese momento para actuar y nunca pensó que iba a llegar tan lejos del tema y él digamos que también reconoció de que fue muy ingenuo también de no ni siquiera haber tenido como opción de que esto no era un robot sino una persona como pasa en todo lo que tenemos de tecnología de alta tecnología vienen los malos y se quieren robar el producto y gran parte del drama y de la acción se le lleva cuando ellos las personas quieren obtener esta tecnología pero lo hacen también de una manera muy cómica te he fijado que de repente mandan a estos secuaces tontos que aportan las escenas más cómicas del drama a la larga así como es como tonto y retonto porque no sé por qué lo eligen a ellos para ir a buscar información para vigilar son tan obvios y sí el protagonista no es la persona más inteligente del mundo porque lo ve un montón de veces y no logras escucharte a ellos es bonito es gracioso es fácil de ver yo lo di creo que en un fin de semana tiene un final bueno yo diría que casi feliz terminan juntos después de largo tiempo te hacen un salto en el tiempo porque la gracia es que ella también era inventora ella también hacía cosas pero eran cosas como que nadie le veía una utilidad como tal como por ejemplo ella creó un paraguas que es transparente como para caminar en la lluvia pero si tú te quieres no sé acurrucar con alguien en la calle se convierte en un color sólido y eso es algo que se le ocurra a ella porque nadie más va a tener esa idea o si no una lámpara que se enciende que se enciende cuando otra persona que tiene la otra lámpara la toca y es como y le dijeron oye pero para eso existe el teléfono para eso existe un mensaje y ella decía es que es bonito mandar un símbolo así como de calidez y de luz a la otra persona nadie le compraba la idea es como muy humana para su invento sí ella es como muy inocente muy humana ella es como que no es la inventora comercial se nota se nota pero descubrió que su invento lo estaba comprando él el protagonista es terriblemente guapetón por lo que estoy viendo acá sí él es modelo por lo que dicen él es galán y es un cabrón que ha trabajado en a ver cuánto por el horario de este drama no el casting tiene que tener trayectoria casi 30 dramas o sea estoy viendo aquí un una ridicule estamos hablando también de como 10 películas y que hasta que el final así ya como ya por fin vamos a estar juntos después de todo el tema y él va y quiere hacer el servicio militar tú que hasta que el servicio militar en Corea tiene que estar dos años adentro porque él es tan imbécil porque él quería hacer el servicio él quería ser una persona normal cabrón o sea qué tipo él es muy gracioso su personaje es muy gracioso mira es muy gracioso tiene más de 10 reconocimiento tiene discografía tiene videos musicales tiene como 15 anuncios ni te los cuento película más o menos 15 chese y dije como 30 es modelo y tiene 26 años oye es súper joven para la trayectoria que tiene es asquerosamente popular cacho tiene un apodo le dicen el hermano pequeño de Corea porque es pequeño y adorable se nota mucho entonces igual tiene su peso la serie por los demás no lo puedo ubicar por nada que me dice al final era una propaganda para fundamentar el patriotismo como el grupo de idol de Bart de más de más no eres un hombre completo si no haces el servicio es que igual siempre lo dicen es como un honor si pero haces el servicio así como ya nada más si no si una guerra se arranca todo pero es como el hecho de yo también lo hice como ella en la universidad uno no salía en la universidad ellos no lo ven tan así una de las cosas que me gustó este drama es que te muestran las dinámicas de las relaciones como pequeños detalles pueden ir afectando tu relación para bien o para mal te muestran como fue decayendo la relación del inventor con la con la protagonista porque terminaron porque ella trataba trataba de ayudarlo trataba de pero apoyarlo en lo que ella podía porque no entendía los términos que él usaba él era de verdad un ingeniero brillante que hablaba de casi en algoritmos todo entonces ella era una persona común era inventiva sí pero no era de un tipo distinto entonces ella se sintió siempre muy tonta porque no lograba comprender sus explicaciones porque no lograba comunicarse o entender al grupo de amigos que él tenía porque creo que se conocieron en la universidad y las cosas que ella podía hacer era como pucha llevarle comida para que no se salte la los alimentos tratar de ordenar un poco pero cada inventor tiene su orden entonces al final ella en vez de ayudarlo terminaba perjudicándolo pero nunca por una intención real ella quería tratar de apoyarlo de cierta forma y era lo único que podía hacer pero él tampoco él nunca vio eso él estaba tan metido en sus proyectos que nunca la tomó en cuenta estaba con ella porque le encantaba de verdad cuando la conoció la encontró muy dulce muy linda muy inocente alegre de verdad le gustaba pasar el rato con ella pero en el momento en que ya estaban como pareja eso se fue descuidando se fue perdiendo y ya no tenían el espacio para conversar o los temas que conversaban no eran comunes porque al final él hablaba de sus proyectos y no le preguntaba a ella de cuáles eran sus intereses o sus aspiraciones o incluso yo creo que fue la parte más fuerte fue cuando ella le mostraba sus proyectos y él le decía que eso nunca va a tener futuro nunca la apoyó realmente entonces en no es un hecho específico sino un conjunto de malos entendidos o de acciones que conllevaron a que la relación después se rompiera no era pareja lo que es lo que es la dinámica de una pareja real y por el otro lado te va mostrando la dinámica de ella como robot y el protagonista que también son pequeños detalles como los consejos escuchar a la otra persona de llegar a comprenderlo esto mismo que estábamos hablando como de la intimidad la pasión y la cercanía que tú puedas ser tú delante de la otra persona sin esconderse sin disfrazarse sin usar máscaras y a pesar de que ella claro tenía que ser el papel de robot logró entender que también sus ideas eran valiosas que a lo mejor estas ideas que a ella se le ocurrían solamente a ella como tener un paraguas que cambiara de opacidad o que lámpara luminosa a distancia se prendían con la conexión al wifi una cosa así y claro pues habían otras cosas mucho más maravillosas pero era el sentido y que alguien entendiera el sentido de que tú hicieras era para ella fue digamos reconfortante que en realidad no estabas tan loco a ella le faltó un publicista sí para ella a todo lo que le falta igual es interesante creerse uno mismo entonces yo supongo que para allá iba la tipa como el aprender cómo creerse uno mismo no era tanto es crecer porque ella ya había crecido solo que no lo veía entonces ya explorarse uno mismo a través de situaciones que no son para ti es porque tú estás como en en segundo plano su deber era ser un robot ven acá su idea su ideal era ser el robot y engañar a esta persona pero en segundo plano lo hizo porque le pagaban le pagaban mucho por estar un par de horas siendo de robot entonces ella fue por una necesidad porque había invertido todo lo que tenía para poder hacer sus inventos y no se los compraba a nadie yo esta serie la voy a llamar los tontos tenia problemas como que eran brillantes pero realmente eran unos bobos si voy a poner Tesla la historia de Tesla profesión pareja igual esta interesante me gusto si la historia es bonita te deja una sensación cálida al verlo así que por eso lo puse como postre en comedia es bastante alto te ríes desde principio a fin tiene sus partes dramáticas y algunas otras de acción pero todos los personajes tienen su carga de humor y eso se agradece es como un brownie de chocolate que tiene que estar más menos tibias ¿has visto estos volcanes de chocolate? que son como unos quequitos que tú los partes y hay chocolate en el barrio ya yo creo que lo comparo a este postre perfecto que te lo tienes que comer tibio el comedia es bastante alto yo le voy a dar un 5 te ríes bastante con ellos con todos porque de repente los miras y es como pueden ser tan estúpidos y lo son en drama si bien tiene una carga dramática de base por los trasfondos y la forma de ser no es el fuerte de la historia ni siquiera los malos son tan crueles son ridículos no son crueles así que en drama le doy un 3 incluso un 2 yo creo que podría ser un 2,5 ya y en romance me gustó mucho la interacción entre las parejas porque no hay solamente unas ahí se van desarrollando también otras parejas y te muestran relaciones como la el ciclo vital de las relaciones porque pueden florecer o porque se pueden morir así que en romance yo le doy un 5 me encanta yo creo que lo voy a ver me hace acordar un episodio de de Olo porque en uno Olo se echa a perder y el tipo tiene que hacerse pasar por el holograma y Onda si lo toca y ya sabe al tiro ¿cachai? a ese nivel y aparte que tenía que saber cosas así como el tiempo bastaba de tal manera entonces se lo memorizaba o chataba entonces siento que ese capítulo es versión largo sí y aparte que él interactúa con otro objeto o sea como por ejemplo tiene un un rumpa regalón a todas las tiene nombre y le celebra el cumpleaños porque el momento en que llegaron a la casa y todo y como no se relaciona con la gente se relaciona con sus dispositivos electrónicos y claro tú le decís a lo que llega la soledad que chiquita pero me agrada que todos tengan problemas mentales me agrada como que como siento que voy a decir mira que es un par de imbéciles y me van a agradar más estoy seguro los malos no pueden ser más ridículos no pueden ser más tontos excepto los protagonistas que de repente rayan en lo mismo estoy preocupado por eso porque en la novia del dios del agua los malos son basura no hay malos realmente y entonces que como como que me faltó algo aquí me va a pasar eso me va a faltar algo en cuanto a los malos a ver yo creo que sí porque igual te encariñan un poco con con sus caras ridículas y su su lógica yo creo que claro porque a ellos les dicen que tienen que robarse un robot pero claro en realidad ella no es un robot entonces la ven comer helado por ejemplo y fue como oye pero los robots no comen helado no si viste mal no si la acabo de ver comer helado se va a echar a perder no es que debiste haber mal y de repente así como que ella ah cierto no puedo comer helado y como que lo deje me da pena eso tiene que haber escenas donde el otro está comiendo y está así como y ella está así como carne los coreanos tienen una obsesión por la carne no sé qué les pasa a los coreanos prepararía comida para ti pero tú no comes pero me puedes acompañar a comer y ver como yo como pero si es divertido a pesar de que te muestran temas tristes como de la soledad y el como destruyen tus sueños de repente las palabras de alguien a quien aprecias no no se enfocan en eso no la el el ritmo del del doramo es mucho más liviano y de verdad es para disfrutarlo un fin de semana que agradable que agradable igual son como cuánto como 16 horas más o menos yo diría son 16 son media hora cada uno en 4 días súper relajados te lo veis si si que si tienen tiempo pueden verlo si yo por lo menos mira de los bueno Ololop no porque ya lo vi pero de los dos yo creo que me iría por el postre así bien goloso si yo el postre lo recomiendo mucho más porque siento que es que mencionaste yo lo amo y de eso tenés que tener cierto humor no tenés que estar deprimido y tampoco muy feliz entonces tenés que estar como una parte de tu vida así como no tengo nada más que ver pero estoy bien entonces a lo mejor veo esto pero no este yo creo que al contrario que el otro véanlo véanlo en el estado de ánimo que estén porque te levanta el ánimo te ayuda a pasar el rato no es algo con lo que vaya a estar pensando mucho rato porque no vaya a tener teorías muy locas de lo que se está desarrollando en realidad es bastante obvio lo que está pasando así que es livianito es livianito de consumir aparte que con el tema del coronavirus están como todos muy nerviosos en su casa entonces es como un tema entonces esto te puede ayudar a levantar el ánimo yo creo que hay muchos que están como el protagonista que hasta que él tenía una varita de estas que se estiran después entonces le decía a él le tenía un apodo que era como el jefe de tres el jefe de tres varas porque él así como no se acerquen a un metro de mí no sé la mayoría de la gente está así ahora entonces con mayor razón pero no dictaría de no ver la otra porque debe ser una experiencia ese es el tema entre ver un momento a tener una experiencia eones de diferencia yo creo que por como está desarrollado también el plato fuerte yo creo que van a haber opiniones de pareja o te gusta mucho pasa sin pena ni gloria o te desagrada claro ya veo pero eso el postre por lo menos es lo que voy a ver el postre no sé si está en netflix me parece que no pero yo lo veo por vicky tiene que estar en estrenos doramas y en doramas y en doramas mp4 o en un millón más es que ahora tienen opciones lo que pasa es que yo recomiendo estas páginas porque no tienen tanta publicidad y la calidad de los videos son bien son buenos me cargan estas páginas en que tú le vayas a dar click y se te abren cinco ventanas más por eso que yo soy como cuidadosa con las páginas que visito porque me da lata todas esas cuestiones que se abren cuando lo único que tú querís ver el siguiente capítulo vicky es como el más recomendado vicky es una plataforma gratuita la suscripción sale un dólar al mes y te libra de la publicidad la puedes ver gratis pero con publicidad cada 15 minutos que igual tampoco vaya a llorar por eso no la publicidad dura 20 segundos 30 segundos y si tienen y si suelen pagar alguna cosa por un dólar no es nada y no me están patrocinando por decir eso pero podrían hacerlo a ninguno pero sí podrían hacerlo las plataformas es buena sí bastante y aquí dice que no se va a comer el postre porque no es fan del chocolate pero hay brownies que no son de chocolate puede ser tampoco como este chocolate pregunta que vamos a tener para el próximo capítulo no dije la próxima semana yo salto el tiro por si acaso si ya el game estaba así ya lo va a decir próximo capítulo mira yo tengo conozco de muchos toramas y muchos temas entonces para mí es más fácil que me tiren ideas y yo buscar en la base de datos que proponer uno como tal yo estaba con la idea fija de hacer la parte contraria que época antigua y ahora o sea como lo contrario a la también con amor es imposible no sé si por un amor imposible me interesa más como la época como esto ya es como época muy tecnológica algo ya de época antigua y aprovechando que estoy viendo kingdom y he visto otras más antiguas pero por ejemplo yo no pondría el príncipe de la azotea ya ese no debería contar porque es un viaje de una época antigua a la moderna mira si seguimos por la línea de amor es imposible y ahora nos vamos a época hay un dorama que a mí me gustó mucho que se llama Arang y el magistrado es la historia de amor entre una fantasma y un magistrado magistrado eran como los que iban a hacer ejercer las leyes del imperio un magistrado que estaba investigando también cierto tipo de cosas ahí el magistrado solía ser como detectiva si el magistrado era como un detective entonces Arang es un fantasma que trata de resolver porque que le pasa a los fantasmas a los doramas a Leon ya donde cuál de todas las reglas porque tienen varias no se acuerda ya ok no se acuerda tiene límite de tiempo tiene un límite de tiempo que son como cuarenta y cuántos días no me acuerdo no acá tiene hasta la siguiente luna ah ya está por luna ok perfecto y lo otro es perder la Virginia no ya ella no tenía ese problema ya tenía la otra dos ya el tema es que ella para poder ascender tiene que resolver su rencor para resolver su rencor necesita saber por qué murió porque no lo recuerda porque fue algo trágico de seguro si yo estaba viendo Kingdom hay amor imposible no tan así es a más que nada la historia mira a lo mejor no nos metemos en amor imposible pero sí con sobrenatural ya ok época antigua sobrenatural época antigua sobrenatural porque Aranqui el magistrado te habla de deidades te habla de fantasmas y de rituales un poco oscuros no me acuerdo el nombre de este drama pero tengo ese drama donde una actriz está haciendo una película de época antigua y viaja al pasado my only love song gracias ese también la vi y ese está en netflix entonces yo lo dejaría ese para postre porque es livianito da risa sí ahí vamos viendo pero por lo menos ya tengo dos ya tengo dos Kingdom dejémoslo para el plato fuerte porque y tiene dos temporadas y viene dos temporadas así que es dense así que volvemos por eso y Aranqui yo la dejaría como entrada porque fue uno de los primeros doramas que vi es uno de los primeros doramas de época que me atreví a ver me gustó bastante ok me gustó bastante ahora James di lo tuyo mi cosa ya pues James di lo tuyo en este momento cuando va a ser el próximo programa jefa cuando el próximo programa a ver la próxima semana es Semana Santa yo no sé cuándo voy a lograr salir de Cartagena a ver me estáis diciendo que va a ser Semana Santa tiene que ser antiguo y fantástico ah que feo que mala persona que mala persona tenemos muertos y resucitados que es un zombie eso me estáis diciendo que volvió a la tierra porque tiene asuntos pendientes ya acabamos la próxima semana yo no tengo problemas y no voy a salir de acá no tengo como oh si entonces la próxima semana hay capítulo de otra mala carta si y el tema va a ser es amores sobrenaturales en la época antigua o Santa Fantasía Batman Santa Fantasía si aprovechando de la Semana Santa vamos a hablar de cosas del otro mira es que es verdad hologramas son fantasmas futuristas ahora iríamos a los fantasmas antiguos una de las cosas que por las que me enganché en ese drama y lo terminé de ver es que en los primeros minutos te muestran lo graciosa que es la protagonista porque ella a toda costa quiere y ah porque llegó el magistrado porque ella terminaba matando a todos los magistrados del susto pero no porque quería matarlos porque ella quería decirles por favor investiguen mi muerte pero ninguno aguantaba su corazón era medio débil entonces los mataba del susto los pobres viejitos entonces mandaron a un magistrado joven y así sigan la talla de que los magistrados siempre tienen un índice de mostalear bastante terrible pero bueno ¿qué ha pasado? ella se consiguió unas semillitas que te materializan por un perro de tiempo pero has dicho pero ella como no quería tener solo una oportunidad se comió media semilla y le dio la mitad del efecto así que te quedó quedó partida la mitad imagínate la imagen por pobre magistrado qué tramposo esta conveniencia siempre tengo esta falencia pero tengo esta cosa mágica llamado guionazo que me salva sí pero eso ya es como el común denominador en los dramas así que es parte del acus es necesario ¿sabes lo que nunca he visto en un drama? historias de vampiros ¿no he visto vampiros? yo sí he visto vampiros no he visto nunca uno de esos he visto vampiros modernos he visto vampiros de época he visto vampiros adolescentes yo nunca he visto uno ¿son buenos? te recomiendo el de época curiosamente porque el vampiro jefe tiene personalidad de verdad como que te creí que ha vivido miles de años a los otros les compro poco de hecho no les fue muy bien ese drama pero es parte de la temática los vampiros adolescentes me cuesta un poco ahora que estoy más grande meterme en la ambientación de los estudiantes de institutos como que sus problemas los encuentro tan básicos ahora que me cuesta un poquito pasar a mí me ha pasado siempre cuando son institutos especialmente así como vampiros fantasmas cualquier cosa de institutos no he postado más de Crepúsculo desde mucho antes Crepúsculo vino a poner la corona pero nada es coronavirus pero lo demás desde siempre como que siempre sale todo mal el erudito que camina de noche es un vampiro ambientado en la era yoseón ya que está bien no encuentro que de hecho no me acuerdo porque dejé de verlo por eso que estaba en emisión y de ahí no lo seguí porque no encontré en ninguna página en ese momento que me que me diera los capítulos a la velocidad que yo los cogí y después dije ya una vez que he terminado lo veo y se me olvidó pero como todavía recuerdo la historia así que me gustó ah ya bacán pero sí con temáticas de vampiros hay yo conozco tres y tiene que haber muchos más no sé el otro día me está dando como vuelta en ese yo me acordaba uno que era pero mayor de eso no principalmente nos da por un especial pero por ejemplo Blood tiene o sea tiene actores así de peso de verdad es la protagonista de Boys Overfrogers me carga ese pero tengo que reconocer que la protagonista es buena ella como actriz es excelente pero en ese dorama no le compré mucho al personaje Vampiros de Flower los vampiros quien me dice que quiere ver doramas de Lycans doramas de hombre lobo hay uno no me puedo condenar pero hay uno uno he visto de ahí sí que me pillaron un poco no conozco mucho de hombre lobo tendría que buscar yo también porque doramas así con doramas de la noche en Halloween Halloween Mermelada naranja es el que decía yo Kimi que es de adolescente de instituto está en Netflix sí vamos a buscar por ahí doramas de Lycans Kimi a ver qué hay igual queremos guardar un especial de Halloween pero no vamos meter fantasmas porque ya luego tocamos mucho los pobres no cuando queramos hablar de fantasmas hablamos de Hotel Luna de hecho todavía tenemos este es como el comodín cuando no tengamos tema y no tengamos mucho tiempo para preparar algo está Hotel Luna porque tenemos mucho rato para hablar de Hotel Luna no puedo estar horas hablando así como bien de peso el especial de Halloween claro qué pregunta cómo tocas un fantasma depende del tipo de fantasma hay fantasmas que son más físicos como en la película de Wasp había formas de tocar fantasmas una de las formas preferidas es poseer el cuerpo de alguien sí los chamanes tienen ciertas dificultades ¿dónde era? ahí mismo en Arán hay una chamán pero que le llegan los poderes intermitentes entonces a veces como que los ve pero no los escucha y a veces los escucha pero no los ve otra forma es como que la persona muerta bueno como la persona viva se muere un rato ahí se toca y después vuelve a la vida hay otra forma si el truco de los fantasmas es muy absurdo en los dramas siempre es guionazo es como muy libre de usar no hay muchas reglas establecidas pero los pobres hologramas no tienen muchas formas bueno yo creo que va siendo hora de ir cerrando llevamos 2 horas 43 minutos ¿qué va a haber en un rato más tío? eso estaba cachando tengo que firmar bien todo pero se va a informar por Discord si partimos a qué hora partimos y todo lo que sea ya pero más o menos depende de Rocket no depende de mí a mí me dijeron que buscar un personaje de Quinta nada ya no sé nada ya no se sabe que se viene no cualquier cosa avisamos por Discord ya ok así que espero que les haya gustado el programa de esta semana me divertí harto con Olo lloré y sufrí harto con el plato fuerte y vean el postre de verdad vean regálense lo necesito en mi vida así como necesita la protagonista de Olo necesito eso eso al final nos vemos la próxima semana con los doramas que menos me gusta te voy a mandar el link de Aran véelo al menos véese no si de verlo lo voy a ver pero te digo yo voy a ver Kingdom me parece está muy bueno no voy a dar mayor spoiler ¿cuánto tiene Kingdom? son como 12 capítulos pero son dos temporadas o viene la segunda temporada no sé ya está la segunda temporada y son de qué ¿cuánto tiempo? digo el tiro a ver si la veo también ah no sé pues cuando escuché el el tuve vence no pues para ver si la veo también para llegar al programa por lo menos con uno de los programas vistos por va a poder comentar algo pero ¿cuánto eran? yo sé que la segunda son poquitos a ver ahí justo no me sale justo ya vale ¿y dónde está? hoy hoy hasta ¿cuánto? son los mismos que en la que en la segunda son 6 episodios ¿y de cuánto tiempo? ¿cuánto duran? no sé creo que una hora mucha leyón porque no de verdad que me gustó tanto que no no le puse atención ya deja buscarlo dame un segundo para buscarlo en Netflix igual tengo Netflix aquí no sé porque no ya dura una hora son 56 54 55 no está tan llorado son 12 horas ya sí 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 pudo hacerla en 12 horas nos vemos las dos temporadas sí la segunda temporada también tiene 6 ya mira en vez de verla pues quería casa de papel que perdiste un tiempo y ya te di el resumen es el profesor con un buen plano otra vez que funciona fin igual en todo caso no había visto la casa de papel así que no pensaba verla tampoco ya no la vea es buena pero sé que mejor ve Kindle eso ya cerramos entonces y en un ratito avisamos por Discord ¿qué onda? ya que estén bien chao gracias por vernos o o l o o o o o o o o Gracias.